Mediocre. Bien. Un crecimiento mediocre. ¿Por qué? Porque yo estaba vendiendo en el uno a uno y necesitaba hacer mucho esfuerzo para ver resultados y llegar a más clientes. En cambio, bien, en cambio, si yo encontraba un escenario virtual, yo podría llegarle a cientos o a miles de personas al mismo tiempo y con más probabilidades de vender. Bien, con más probabilidades de vender. Y miren lo que empezó a pasar en junio. Bien. Del mismo 2021. Hice algo diferente. Hice algo diferente ese mes y miren lo que pasó. 1,133 dólares. Miren lo que pasó en julio. Lo multipliqué por 10. 13,213 dólares. Miren lo que pasó. En los primeros meses, bueno, en 2022, en un solo mes conseguimos 38,945 dólares. O sea, mis ingresos empezaron a qué? A triplicar o a duplicar. Y miren esto. Miren esto. Marzo del 2023. Hicimos más de 100 mil dólares en un solo mes. Solo por Hotmart registramos 86 mil. Solo por Hotmart registramos 86 mil. Bien. Ahora, gracias a esto, pues qué pasa con Luis? Pues Luis empieza a tener la vida que tanto quería. Empieza a tener libertad, a viajar. Nos compramos por fin el carro de nuestros sueños y de contado, de contado. Bien. Bien. O sea, nuestra vida cambió 2021, 2022 de forma muy rápida. Por qué? Por qué? Porque aprendimos a usar los escenarios. Bien. Aprendimos a usar los escenarios. Tanto presenciales como virtuales. Bien. Presenciales como virtuales. Y miren, te preguntarás Luis, pero a ver, explícame un poquito más. Cuáles son los beneficios de saber vender en escenarios virtuales y presenciales? Número uno, puedes llegar a más personas en una sola presentación. Puedes llegar a mucha más gente. Número dos, te posicionas como una autoridad. Número tres, escalas tus ventas en corto tiempo. Número cuatro, puedes duplicarte cuando tú grabas tu evento. Lo puedes seguir vendiendo. Número cinco, es el mejor lugar para vender desde un escenario. Número seis, no tiene límites de audiencia. Si tú inviertes más, pues te llegan más personas. No les parece lógico esto? Ahora, pilas, pues, anoten ahí. Cuáles son los cinco tipos de escenarios para vender tus productos o servicios? ¿Cuáles son los cinco tipos de escenarios? Primero, conferencias. Segundo, webinars. Tercero, talleres. Cuarto, retos online. Y cinco, directos, lives, transmisiones en vivo. Bien. Esos son los cinco tipos de escenarios que nosotros utilizamos. Los que más utilizamos para vender son estos. Bien. Y esto es lo que yo te enseño en mi programa. Cómo vender con cada uno de esos escenarios. Bien. Cómo volverte el rey y la reina de los escenarios. Ya sea para vender, bienes, raíces, seguros, multinivel, finanzas, coaching, bienestar, autoestima, fitness, ventas, marketing, marca personal. Lo que sea lo puedes vender desde un escenario. Y miren. Este señor. ¿Quién lo conoce? Póngame en el chat. Este señor se llama Grant Cardone. Bien. Es billonario. Es uno de los grandes líderes en Estados Unidos en temas de bienes raíces. Es el experto número uno en temas de bienes raíces. Bien. Pero miren lo que él está diciendo. Miren lo que dice Grant Cardone. Dice los seminarios web, o sea, los webinars son la forma número uno en la que hago crecer mi negocio hoy. Y miren que él está promoviendo un webinar. Miren. Él está promoviendo un webinar y dice el poder de los webinars, la estrategia de adquisición de clientes número uno de Grant Cardone. O sea, un señor billonario, billonario, usa los webinars para vender. ¿Y qué son los webinars? Un escenario virtual. Un escenario virtual. ¿Bien? Y este señor promueve y defiende los webinars. Ahora, quiero que suban su volumen y escuchen este caso de estudio. Este es un caso de éxito de un estudiante nuestra que nunca había hecho ningún webinar. Y en su primer webinar logró vender 10 mil dólares en dos horas. ¿Bien? Me confirman en el chat si se escucha. Dura solo dos minutos. Hola, yo soy Catarina López, de Capitito con Cata, con un doctor en Revisión para los Estados Unidos. Cuando busqué a Luis y los profesores, la verdad que tenía una necesidad muy grande de descargar mi negocio y me sentía supremamente desgastada, haciendo consultorías uno a uno. Y la verdad no está obteniendo tan poco con los indicados de tratamiento que necesitaba. No se escucha. No se escucha. Tranquilos, tranquilos. Vamos a hacer que se escuche. Vamos a hacer que se escuche. Súbanle todo el volumen a su computadora, ¿bien? Ahí va. Hola, hola. Mi nombre es Catalina López, de Capitito con Cata. Soy mentora en reubicación para los Estados Unidos. Cuando busqué a Luis y Néstor, la verdad que tenía una necesidad muy grande de escalar mi negocio y me sentía supremamente desgastada haciendo consultorías uno a uno. Y la verdad no estaba obteniendo tampoco los resultados económicos que necesitaba. Estaba súper, súper desgastada. Pagué una mentoría personalizada con él y la verdad que, pues bueno, me enseñó a hacer todo este tema de lanzamientos que yo no sabía cómo hacerlo. Me puso a disposición todo su equipo. Fue un proceso que la verdad sentí como ganas de tirar la toalla en ciertas ocasiones, pero tanto Gina como Luis me hicieron un trabajo de coaching increíble. De creer en mí, de empoderarme, de vamos para adelante, hagámoslo juntos. Me ayudaron demasiado porque sí sentí desfallecer en varias ocasiones. Creamos un programa muy bonito. Yo ya lo tenía pues como organizado. Ellos me ayudaron a terminar de estructurarlo y hacer, como les digo, toda esta estrategia de lanzamiento. Y para mi sorpresa, cuando hicimos ya la masterclass gratuita, bueno, teníamos 30 cupos solamente. Y cuando yo estaba presentando el programa, inmediatamente se agotaron los 30 cupos que habíamos abierto. Nos tocó ahí en vivo aumentar la capacidad a 50. Fueron mil personas las que se conectaron en vivo, que se quedaron hasta el final. Y jamás en mi vida yo pensé que iba a facturar 10 mil dólares en ese lapso de tiempo. Fue más o menos tres horas en total mientras hacíamos toda la parte, organizamos toda la parte técnica de abrir más cupos, etc. Entonces luego hicimos también una estrategia de downsell. Y la verdad que le agradezco mucho a Luis por ese acompañamiento. Para mí fue supremamente importante, fue entrarme como a un mundo totalmente nuevo. Pero bueno, gracias a Dios lo logré. Muy bien, ahí está. Les resumo la historia de Catalina. Catalina es una colombiana viviendo en Miami. Bien, ella junto a su familia sufrieron una estafa en el proceso de emigrar a los Estados Unidos. Y ella supera la estafa, luego contrata a un mentor que le enseña cómo poder emigrar a los Estados Unidos. Catalina logra el sueño de vivir en Estados Unidos y luego dice, ¿Qué tal si yo le comparto mi experiencia a otras familias emprendedores o inversionistas para que se vengan para Estados Unidos? Y Catalina empieza a ofrecer asesorías uno a uno, pero llega un punto en que ella se vio saturada, estallada de tantos clientes uno a uno y me busca. Me dice Luis, yo veo que tú estás dando cursos, tú me puedes dar una mentoría sobre eso. Por eso, aplicamos el mismo método de la certificación y en su primer webinar vendió 10 mil dólares en dos horas. Nunca había hecho un webinar, nunca había vendido en vivo, nunca había hecho un curso grupal, pero es el método paso a paso que te voy a enseñar al final de esta clase. Bien, entonces, ¿a cuántos de ustedes les gustaría? Bien, ¿a cuántos de ustedes les gustaría poder vender? Bien, poder vender 10 mil dólares en una o en dos horas o en su primer webinar. Bien, en su primer webinar. Ahora, ahora, pilas, ¿qué puedes vender desde un escenario? Tú puedes vender cursos, puedes vender talleres, workshops, productos digitales, servicios, asesorías, entrenamientos, bien, libros, terapia, consultoría, productos físicos, mentorías, coaching. Tú puedes vender todo lo que quieras desde un escenario, bien, todo lo que quieras desde un escenario. Entonces, esto es lo que yo te enseño, a que te conviertas en un mentor y en un speaker pro. Ahora, ¿por qué los empresarios más exitosos siguen haciendo eventos presenciales? ¿A cuántos de aquí conocen? Laín García Calvo, el de la voz de tu alma, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, el doctor Joe Dispenza. Bien, siguen haciendo eventos y son multimillonarios. Miren, Gran Cardón, el de Bienes Raíces. O sea, el tipo te hace eventos presenciales y te hace webinars. Russell Branson, un experto en funnels y en marketing. Margarita Pasos, bien. Les Brown, los grandes expertos siguen usando los escenarios. ¿Por qué? Porque no hay un mejor lugar para crear marca personal, para impactar a otros y vender que en tu propio escenario. Bien, ojo con esto. No hay un mejor lugar para vender que cuando tú aprendes a hablar, a comunicar, a usar las plataformas. Bien, muy bien. Ahora, vamos con el paso número dos. Vamos bien, vamos aquí, vamos bien. El paso número dos es aprender a crear ofertas irresistibles. Bien, el primer paso es conocer los escenarios, aprenderlos a utilizar. Pero si tú te subes a un escenario y no tienes una buena oferta, no tienes un buen producto, no tienes un buen servicio, no tienes algo que la gente desee comprar, pues de nada te servirá estar en el escenario más grande del mundo si tu oferta apesta. Bien, ¿y qué pasa cuando tú creas productos o servicios, pero desde lo que tú crees que la gente necesita? Mira, pasa mucho tiempo creándolo, pero la gente no lo va a comprar. Pierdes meses meditando y pensando, pero nunca lo aterrizas. Y cuando corres el riesgo de desgastarte, hasta te lo tomas personal porque piensas que tú eres el problema. Bien, subestimas el costo de tu tiempo y tu energía al crear o vender algo que no va a funcionar porque no tiene ni raíz ni estructura y comienzas a creer que el problema eres tú. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿Cuánto se enredan creando sus cursos, sus servicios y sus ofertas? ¿Cuál es la solución? Miren, crear una oferta probada desde lo que la gente necesita con una promesa potente. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, el paso número dos es crear muy buenas ofertas y tus ofertas tienen que tener estas tres características. Tomen nota. Tres características de una muy buena oferta. Primero, tienes que resolver un gran problema específico. Entre más grande el problema que tú resuelvas, mayores serán tus ventas. Entre más grande el problema, y ojalá un problema específico, más ventas vas a tener. Número dos, tú tienes que conocer y dominar el lenguaje de tu cliente ideal. O sea, la oferta tiene que estar 100% alineada con la situación que tiene tu cliente ideal. Pero tienes que conocer a tu cliente ideal. Bueno, yo asumo que ya lo conoces y si no lo conoces, pues yo te puedo enseñar cómo determinar cuál es el mejor nicho de mercado para ti. Y número tres. Tienes que tener un método de punto A al punto B con una gran promesa. Porque ojo, anoten esta frase. No importa el curso, importa el resultado. No importa el curso, importa el resultado. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Miren, el secreto está en crear y posicionar tu propio método. Yo tengo varios métodos. Speakers que inspiran. Es mi método de oratoria. La voz de tu alma. Es el método de Laín García Calvo. La fórmula de lanzamiento. Es un método muy famoso para vender también por internet. La certificación Mentorio Speaker Pro. Ese es mi método. El secreto. ¿Quién se vio el libro? ¿Quién leyó el libro? Se vio la película del secreto. Ese es un método. Usted puede sanar su vida de Luis Jai. Ese es su método. Entonces, si tú te quieres posicionar vendiendo en internet y vendiendo soluciones, servicios, asesorías, cursos, conferencias. Tú tienes que tener un método potente, ¿bien? Y un método propio. Y eso es lo que yo te enseño a crear. Cómo crear tu propio método, tu propio sistema. Porque si no, ¿cómo te vas a diferenciar de la competencia? Si cada día hay más coaches, cada día hay más mentores, cada día hay más networkers, cada día hay más agentes. ¿Qué te va a diferenciar? Tu propio método. ¿Bien? Y aquí les pongo un ejemplo de cómo crear una buena promesa que suene potente y atractiva con el problema que tenga tu cliente. Ejemplo 1. El plan probado de mentalidad y alimentación para vivir con energía sin dejar de disfrutar. Ejemplo 2. El programa completo para reactivar tus sueños, disfrutar de tu trabajo mientras cuidas a tu familia. Ejemplo 3. El curso de 8 semanas para activar tu poder femenino, superar el pasado y conquistar tus sueños. ¿Se dan cuenta? Esto es tener una promesa clara y llamativa. Y esto es tener un método potente, un método diferente. Yo te enseño a crear tu método. Yo te enseño a crear tu promesa. Yo te enseño a crear tu oferta. Ahora, vamos a ver cuál puede ser una estrategia masiva para que tú empieces a vender por lo menos 100 mil dólares al año, ¿no? Con tu oferta. Mira, si tú crearas un programa de 197 dólares, 197 dólares, tendrías que vender 507 cursos al año, con una meta de ventas de 42 cursos por mes y 1.4 cursos al día. ¿Qué tal esto? Con 1.4 cursos al día, puedes llegar a vender 100 mil dólares al año. Bien. Ahora, vamos a ver una estrategia premium. ¿Qué tal esta estrategia premium para vender 100 mil dólares al año? El precio del programa a 497 dólares. Ahí tendrías que vender menos. Solo 201 cursos al año, con una meta de ventas de 17 cursos por mes. ¿Qué tal esta? 17 cursos por mes. Ahora, vamos a ver una estrategia BIT, para vender entre 5 mil a 10 mil dólares al mes. Con un programa de 997 dólares, que eso ya es un high ticket, ¿bien? Imagínate, solo tienes que vender 100 cursos al año, 8 cursos por mes. ¿Qué tal es? 8 cursos por mes. Pero si tú vendes 8 cursos por mes, estamos hablando de casi 8 mil dólares. Entonces, ¿se puede o no se puede? Póngame en el chat. ¿Lo ves más fácil así o no? ¿Lo habías visto de esta manera? ¿Habías pensado que era tan fácil vender 5 mil o 10 mil dólares al mes, o vender 100 mil al año, con esta estrategia? Bien. Te acabo de poner tres estrategias, pero hay muchas más. ¿Bien? Miren, piensen en grande, pero comienza en pequeño. La única forma de que tu mente acepte tus metas, es pensar en grande, pero comenzar en pequeño. Divide tus metas, divide tus metas en pasos más pequeños. Y tu mente lo va a ver más fácil. ¿Bien? Vamos a ir hasta aquí. Vamos a ir hasta aquí. Póngame en el chat. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque vamos a pasar al paso número 3. El paso número 3 es por qué tener mentores con resultados y un método probado es la mejor inversión que tú puedes hacer. Miren, cuando tú tratas de hacer todo por tu cuenta, todo solo, sola, sin ayuda, vas a perder mucho tiempo tratando de encontrar un método probado y que sí funcione. Te vas a frustrar al no ver resultados y te llenas de miedos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Corres el riesgo de abandonar tu proyecto. Miren, me duele cuando la gente me dice, Luis, estoy que tiro la toalla. ¿Cuántos de ustedes han pensado en tirar la toalla? O podrías estar trabajando en un mensaje o en un camino equivocado. Puede que el mensaje que estés teniendo hoy no sea el mensaje ideal para ti. Pero como no tienes un mentor que te guíe, pues no sabes. Y siempre, siempre será más caro no tener, ojo, uno por la cantidad de tiempo, dinero y energía que pierdes. Siempre será más caro no tener un mentor porque vas a perder tiempo, dinero y energía. ¿Cuántos están de acuerdo? Pónganme ahí en el chat yo. ¿Bien? Miren, esta es una montaña que está en China. Y yo les pregunto, pónganme en el chat. Esta montaña está en China, pero como ya sabemos cómo son los chinos, los chinos dijeron, el que quiera subir escalando, pues que suba escalando. Y el que quiera subir en elevador, le ponemos un elevador o un ascensor. ¿A ti cómo te gustaría subir esta montaña? Bien, ¿en ascensor, en elevador o caminando? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Verdad que elegirías un elevador? Pero hay mucha gente que en su negocio y en su vida prefiere subir caminando. O sea, prefiere caerse, lastimarse, rasparse y rendirse en lugar de tomar el elevador. El elevador, cuando tú estás emprendiendo, el elevador es un mentor, ¿bien? Un mentor. Las personas millonarias, las personas ricas e inteligentes tienen grandes mentores, ¿bien? Miren, por ejemplo, lo que me comparte mi querida Francis Rivera. Francis Rivera es egresada de la certificación y ella me mandó este mensaje diciendo, Mi querido mentor, con gratitud, alegría y gozo en mi corazón, celebro con ustedes que ya oficialmente he facturado 20 mil dólares con mis mentorías, programas, membresías y sin contar el congreso, sin su guía y acompañamiento. Esto no sería una realidad. Solo puedo decir gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal? Entonces, ¿es necesario tener un mentor? Claro, porque el mentor te ahorra esfuerzo. Y si me lo permites, en unos minutos, te voy a contar cómo yo puedo ser tu mentor si abres tu mente a esto, ¿bien? Ahora, también te dije que es importante que tengas un método que te ayude en el camino. Este es el método de la certificación mentor y speaker pro. Cinco pilares que cualquier profesional tiene que dominar. Bien, primero, el mensaje y el nicho. Si tú no tienes claro tu mensaje ni tu nicho, no vas a poder vender. Y aunque lo tengas claro, si no lo sabes comunicar, ¿a quién le importa? Porque no se trata del producto o el servicio que tú ofreces. Se trata de cómo lo vendes. Número dos, marca personal. Yo veo que muchas personas quieren empezar a vender, a crear redes sociales, pero una cosa es tener redes sociales y otra cosa es tener una marca personal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Número tres, el diseño de ofertas, que fue lo que hablamos hace un momento. Si tú sabes vender casas con una buena oferta, si tú sabes vender coaching con una buena oferta, si tú sabes vender redes de mercadeo con una buena oferta, vas a vender. Pero si tú no sabes hacer ofertas, nadie te va a comprar. Número cuatro, número cuatro, embudos, marketing y embudos de venta. ¿Qué son los embudos? Los embudos son las estrategias que te permiten atraer muchos clientes calificados de manera automática a tu negocio con un poco de publicidad y con un mensaje que sea llamativo, con un buen gancho. O sea, tú con un buen gancho, con un buen video, con un buen sistema, un buen embudo, puedes traer todos los días clientes y prospectos para tu negocio, pero así, de forma automática. Ahora, de nada te sirve tener un buen embudo si eres malo cerrando, si eres pésimo en ventas o si le tienes miedo a vender. Bien, yo te enseño cómo vender. Yo te enseño estos cinco pilares dentro de la certificación Mentor y Speaker Pro. O sea, este es nuestro método porque nos hemos dado cuenta que una cosa no funciona sin la otra. El que intenta vender sin mensaje, no vende. El que intenta vender sin marca personal, no vende. El que intenta vender sin ofertas, no vende. El que no tiene marketing, no atrae clientes. Y el que no sabe cerrar, pues nunca va a concretar un cliente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Miren, este es el ejemplo de Lida Arias, que vendió más de 300 mil dólares con nuestro acompañamiento. 300 mil dólares. Pero se los voy a mostrar más adelante, ¿bien? Se los voy a mostrar más adelante. Hola, mi... Quiero que veamos esto con un ejemplo claro. ¿Bien? Miren, un coach o un mentor sin resultados. Vamos a ver. En 10 años, la persona que está trabajando por su cuenta, sin un mentor, insistiendo por un camino que no es, sin un método, sin una marca personal, en el primer año empieza a trabajar para su negocio, pero con ingresos muy bajos. En cambio, un mentor y speaker pro, con nuestro método, en el primer año, sí, también trabaja para su negocio, pero empieza a tener ingresos modestos. ¿Estamos de acuerdo? En el año número 2, el coach y el mentor sin resultados, sigue trabajando para su negocio y sigue sin generar ingresos. En cambio, el mentor y speaker pro, en el año 2, ya su negocio está creciendo, está despegando. Ya, al menos su negocio es rentable y ya puede contratar un equipo de trabajo. Vamos a ver qué pasa en el año 5. Miren, en el año 5, el coach o el mentor o el facilitador o el emprendedor que había renunciado para emprender, tuvo que volver a su empleo. En 5 años tuvo que volver a su empleo. En cambio, en 5 años, el mentor y speaker pro ya consiguió que su negocio trabaje para él o para ella. Invierte en otros activos y tiene libertad económica. Cuando tu negocio empieza a facturar, como factura el nuestro, bien, más de medio millón de dólares, ya podemos empezar a invertir en otros activos, en bienes raíces. Podemos empezar a invertir en la bolsa. En este momento hemos comprado terrenos aquí en México. Hemos invertido más de 25 mil dólares en otras empresas. Hemos empezado a dividir nuestro capital, nuestro portafolio de inversiones en 5 años. Bien, y ya tenemos un cierto nivel de libertad económica. No todo el que queremos, pero estamos en camino a ello. Pero, ¿qué pasa con la persona que no tiene un método? Vamos a ver qué pasa en 10 años. ¿Quieren ver qué pasa en 10 años? Miren, en 10 años, el coach o el mentor, sin resultados, sigue trabajando y esperando una pensión. En cambio, el mentor y speaker pro en 10 años ya se convirtió en una referencia total en su nicho. En 10 años es una persona que ya está dejando un legado al mundo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Ahora, pónganmelo en el chat. ¿En cuál de los dos lados ustedes quisieran estar? Pónganmelo en el chat. Bien, pónganmelo en el chat. Tranquilos, ¿cuánto vale el curso? Tranquilos, pero ¿por qué se desesperan? Les estoy enseñando una forma de pensar diferente. ¿En qué lado quieren estar? Díganme, ¿en qué lado quieren estar? Pero vamos a verlo ahora en cifras. Vamos a verlo con números. Vamos a verlo con números. ¿Les parece? Miren, el año 1, el coach sin resultados, pues, ¿cuánto va a vender? Cero. El mentor y speaker pro, cuando entra mi certificación, empieza a generar entre 5,000 a 10,000 dólares extras al mes. ¿Al año 2, qué pasa? El coach o el mentor sin resultados sigue en ceros. Pero el mentor y speaker pro, en el año 2, empieza a generar entre 20,000 a 40,000 al mes. Al año 3, el otro sigue en ceros. Al año 5, siguen ceros. Y el mentor y speaker pro está generando entre 50,000 a 100,000 dólares al mes. O sea, ya en 5 años está camino el millón de dólares. Así como nosotros. O sea, les estoy contando lo que nosotros hemos hecho. ¿Bien? Y al año 10, al año 10, mientras el de la izquierda sigue en ceros, el de la derecha, mentor y speaker pro, ya genera más de 100,000 dólares con su negocio, pero ya genera otros ingresos pasivos. Porque ya está invirtiendo en otras cosas. Eso es lo que yo quiero que tú veas. ¿Bien? Si entiendes el proceso, ¿te parece lógico lo que te estoy contando? Entonces, vamos a resumir, ¿qué has aprendido hoy? Primero, que cualquier persona puede multiplicar sus ventas si aprende a utilizar los escenarios virtuales y presenciales. En el paso 2, hablamos de que el éxito de tu negocio se basa en tener ofertas irresistibles, programas y servicios que la gente no pueda rechazar. En el paso 3, si tienes un mentor, puedes ir más rápido y no perderte en el camino. ¿Bien? Ahora, respóndame en el chat, por favor. ¿Tú crees que podrías facturar 5,000 dólares extras si logras usar los diferentes escenarios virtuales y presenciales como yo los uso? Póngame en el chat. Si yo te enseño a vender desde el escenario, ¿crees que lograrías vender 5,000 dólares más? Y si luego defines tu nicho y te posicionas como un experto, ¿podrías vender 5,000 dólares más? Y si yo te enseño cómo crear ofertas irresistibles que tus clientes deseen sin ponerte objeciones, ¿crees que podrías vender 5,000 dólares o más? Y por último, invirtiendo en una mentoría para que yo te ayude a lograrlo en poco tiempo, ¿crees de corazón que lo podrías lograr? Ahora, seguro algunos de ustedes en este momento se sienten un poco así, ¿no? Mucha información. Pero claro, ese es el tema, que yo no puedo explicar todos los detalles en tan poco tiempo que tenemos hoy. ¿Bien? Yo les dije que más o menos 90 minutos. Me quedan 10 minutos. Entonces, básicamente, en este punto del entrenamiento, tienes dos opciones. La opción una es ir por tu cuenta y tratar de hacer todo esto sin mi ayuda. Pero quiero advertirte algo. Hacerlo solo, ¿qué implica? Número uno, seguir confundido o confundida por no saber cómo empezar a facturar. Probar fórmulas que no funcionan y que te van a hacer perder más tiempo. Número tres, seguir sin sacar tu mensaje por miedo y por falta de claridad. Número cuatro, seguir creando contenido pero que nadie ve porque no hay estrategia. Y número cinco, no cobrar por lo que realmente merece tu tiempo y tu conocimiento. O el elevador, que es la opción dos, recibir mi ayuda y hacerlo bien de una vez por todas. Así que la pregunta a estas alturas es, ¿quieres mi ayuda con esto? ¿Me dan permiso de mostrarles mi método certificación Mentor y Speaker Pro? ¿Cómo funciona y cómo esto puede ser una realidad para ti? Si ustedes me ponen en el chat, luz verde, yo procedo. Bien, si no, pues hasta aquí llegó el entrenamiento. Pero si me ponen luz verde en el chat, yo procedo con esto. Póngame luz verde los que quieran, los que de verdad están abiertos, ¿sí? A recibir esto. A ver, luz verde, luz verde, luz verde. Venga, pues decide desde ahora que vas a vivir en grande. Tu misión es más importante que tus excusas y que tú sin decisiones. Déjame ayudarte a prosperar en tu propósito con éxito de una forma rápida y con un progreso masivo. Miren, la mayoría de personas toman decisiones basadas en sus circunstancias o en sus condiciones. Pero los millonarios primero se comprometen y luego buscan la forma de hacerlo. Si tú te comprometes hoy, no pienses en el dinero. Toma acción y después resolvemos el tema del dinero. Bien. ¿Cómo te sentirías si mañana te despiertas a las 8 de la mañana, mientras te preparas un té, un café, revisas tu celular, empiezas a ver tus notificaciones de PayPal y de Hotmart, de tres ventas que se hicieron en la noche? Tú estabas durmiendo y en tu banco hay 4,500 dólares más que ayer. ¿Cómo te sentirías? Ponme en el chat. Y que esto sea una normalidad para ti todos los benditos días. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Pues eso es lo que yo te quiero ayudar en mi certificación Mentor y Speaker Pro. El método y el camino hacia la libertad financiera ayudando a otros con tu conocimiento y haciendo lo que amas. Conviértete en el dueño de tu propio negocio digital generando entre 5,000 y 10,000 dólares extras al mes en solo 5 meses con nuestro acompañamiento. Esto que te voy a presentar es muy diferente. La certificación Pro es mi método probado con el que yo he pasado años estudiando, invirtiendo miles de dólares, tomando acción enfocada, estudiando con mentores con resultados y millonarios. Bien, miren, mi sueño en el 2020 era tener un negocio que facturara 6 cifras en dólares en un solo año y comprobé que sí se puede. Y en el 2021, pues ya vieron, logramos escalar en 12 meses, logramos vender más de 100,000 dólares y en el 2022 logramos vender más de 250,000 dólares. Y este año 2023 vamos camino al millón de dólares vendidos. O sea que sí se puede. Pero, ¿por qué esto es diferente? Porque allá afuera hay mucha gente que te enseña cómo ganar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Pero muy pocos te muestran el verdadero camino hacia la riqueza desde la coherencia, integridad y desde la esencia. Ese es mi sello personal. Aquí no solo vas a saber cómo se prospera con un negocio de formación. Te voy a enseñar la mentalidad imparable, cómo comunicar tu mensaje de forma auténtica, dejando una huella en los demás para siempre. Bien, y te vas a convertir pues en un mentor irresistible con el que tu cliente ideal siempre quiera trabajar. Vas a empezar a tener dinero suficiente, bien, que te facilite el camino para que puedas realmente lograr ese millón de dólares vendiendo lo que tú amas. Y este viaje comienza en el minuto que decides que estás llamado a la prosperidad y no a la escasez, que estás llamado a la abundancia y no a la carencia. No tienes que ver hasta el final de la escalera, solo tienes que dar el primer paso como yo lo digo. Y te voy a contar el camino que yo estoy recorriendo para convertirme en un mentor millonario. Yo no te estoy diciendo que yo ya soy millonario, pero estoy en el camino y tengo la certeza absoluta que Dios ya me puso en el camino correcto. Bien, a esto te quiero invitar, a que te conviertas en el líder de tu nicho expandiendo tu mensaje, que seas omnipresente. Y te pregunto, ¿quieres ser uno más en el mercado o te gustaría diferenciarte con una verdadera propuesta de valor e inspirando al mundo con tu historia? Quiero invitarte a que tengas una mentalidad empresario y que creas profundamente en ti. ¿Qué vamos a hacer en cinco meses de la certificación? Te voy a enseñar cómo vender en escenarios virtuales, presenciales, talleres, seminarios, cursos en vivo, cursos grabados, mentorías, consultorías, masterminds, eventos corporativos. ¿Cómo vender tu libro? ¿Cómo lanzar tu podcast? ¿Cómo manejar las redes sociales? ¿Cómo vender por las redes sociales? ¿Cómo hacer embudos de venta? ¿Cómo hacer lanzamientos digitales? Todo eso te lo voy a enseñar en estos cinco meses. Ahora, te estarás preguntando, Luis, ¿y qué contiene la certificación? ¿Qué contiene el programa? Bueno, son más de 20 módulos grabados, donde te voy a enseñar a monetizar con todas estas vías, talleres, cursos, mentorías, todo lo que te acabo de mencionar. Más de 20 sesiones grupales en vivo conmigo de dos horas cada semana durante los cinco meses, cada sábado a las nueve de la mañana hora Colombia, diez de Miami, ocho de México. Es decir, esto no es un programita grabado ahí con lecciones. Son clases en vivo conmigo cada semana, todos los sábados, pero además te pongo 20 módulos grabados para que avances al ritmo que quieras. Y te voy a dar acceso a expertos que nos van a acompañar en temas de finanzas, en temas de negocios, en temas de ventas, en temas de productividad, ¿bien? En temas de mindfulness. Son expertos que los voy a traer en vivo el programa. Vas a entrar en un directorio de profesionales de nuestra escuela. Vas a tener todas las plantillas que yo utilizo para vender, plantillas de mis páginas web, plantillas de mis anuncios, plantillas de redes sociales, plantillas de copies, de videos, de correos, de checklists, todo te lo vamos a entregar. Vas a acceder a un grupo exclusivo de Telegram o de WhatsApp, donde vas a poder hacer parte de la comunidad, interactuar con tus compañeros, compartir aprendizajes, impulsarte, aprender de otros y celebrar los logros. Y te vamos a dar un certificado de titulación, como el que apareció por acá, ¿bien? Como este certificado, que está aquí abajito, bien bonito, que te certifica como un mentor y speaker pro. Ahora, algo muy especial y diferente que tiene esta certificación es que vas a tener un acompañamiento personalizado, individual, cada semana por un mentor de nuestra escuela. O sea, te voy a poner un coach personalizado para que le preguntes lo que quieras, para que te acompañe y no te quedes en el camino. Solo esto costaría mil dólares, ¿bien? Pero aquí lo tienes gratis. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, si haces parte de la certificación, aparte de todo, te voy a dar el bono especial de cómo vender con webinars. O sea, es un entrenamiento poderosísimo que tenemos grabado, donde te enseño cómo vender usando webinars. ¿Bien? Cómo vender usando webinars. También te voy a mostrar el detrás de cámaras de un lanzamiento digital. Cómo hicimos más de 100 mil dólares en marzo con un lanzamiento digital. Todo el detrás de cámaras te lo enseño en vivo. Vas a tener sesiones tácticas con mi equipo de trabajo todas las semanas. Es decir, te voy a poner a mi experto en Facebook, a mi experto en páginas, en embudos, en marketing, en copywriting o escritura persuasiva. O sea, si tú no sabes algo de tecnología, da igual, porque mi equipo va a estar ahí para responderte y acompañarte. Son sesiones tácticas. Y vas a tener, ojo por esto, solo por esta edición, una sesión personalizada al mes con la directora de nuestra escuela para poder revisar tu avance y tu plan de acción. Es decir, con mi esposa Gina, te vas a sentar una vez al mes, una vez al mes durante los cinco meses para que Gina te ayude a revisar cómo vas a hacer. Familia, ¿les está sonando interesante esto? Póngame en el chat si esto te está haciendo viburar el corazón. ¿Bien? Ahora, si realizas tu pago en una sola cuota, vas a tener una mentoría personalizada de dos horas conmigo, tú y yo. Mentoría personalizada si haces el pago en una sola cuota. ¿Bien? Entonces, les voy a explicar algo muy importante. Hoy nadie va a poder comprar la certificación, porque tú no la compras. Nosotros decidimos si tú aplicas o no aplicas al programa. ¿Bien? Es un programa tan exclusivo que hoy no vas a poder comprar nada. Nosotros vamos a decidir si tú calificas para el programa. ¿Bien? Pero antes de decirles cómo pueden aplicar a la certificación, miren esto. Tengo un bono más. ¿Bien? Todos los que apliquen hoy a una llamada estratégica conmigo y con mi equipo de trabajo. Una llamada de 30 minutos para poder analizar tu caso y poder ver si la certificación es o no para ti. Todos los que apliquen hoy mismo van a tener una revisión completa de su embudo de ventas. ¿Bien? O sea, si tú ya tienes un embudo de ventas o lo construyes en el programa con nosotros, te vamos a revisar todo. Las páginas, las redes sociales, los correos, la publicidad. Te vamos a revisar absolutamente todo. Eso es para las personas que apliquen a su llamada estratégica hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este momento? ¿Bien? Te pregunto. ¿Sería valioso para ti invertir 30 minutos de tu tiempo con mi equipo para que analicemos y revisemos tu negocio o tu caso y veamos si nuestra certificación puede ayudarte a generar libertad en los próximos cinco meses? ¿Sería valioso para ti tener una sesión estratégica gratis con mi equipo para que veamos si la certificación es o no para ti? Bien, ¿qué es lo que vas a hacer entonces? Mi equipo va a poner en este momento el link para que solicites tu llamada. Vamos a poner un link, ¿bien? Con unas preguntas. Es un formulario de aplicación, básicamente. Y lo que tú vas a hacer es darle clic a ese link y vas a llenar la aplicación, respondes las preguntas y agendas la sesión. Eso es todo, ¿bien? Mi equipo te va a contactar para agendar la llamada y para que podamos evaluar si estás listo para pasar al siguiente nivel. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el equipo me ayuda poniendo el link en este momento en el chat para que los que estén listos, ojo, no van a comprar nada hoy. Pero los que se agenden hoy, no solo los que se agenden hoy, ¿bien? Y entran al programa, por supuesto. Les vamos a revisar todo su negocio. Una revisión completa de tu embudo de ventas. Valorada en mil dólares, gratis para ti. ¿Bien? ¿Para qué es la llamada? La llamada es para que te podamos revisar tu negocio, tu perfil, y para que tú puedas conocer precios, formas de pago, ¿bien? Todos los detalles los vamos a revelar ahí. ¿Bien? Todos los detalles. Lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que, pues, es un programa de alto valor. Pero es para personas que estén comprometidas, ¿bien? Tenemos varias formas de financiamiento y una garantía brutal. Que si tú terminas el programa, empezamos ahorita en agosto, termina en diciembre. Si tú terminas el programa completo, aplicas todo lo que yo te enseñe, y no recuperas ni siquiera tu inversión, te devolvemos tu dinero. O sea, te sale gratis la certificación. Lo repito. Si tú haces todo lo que yo te enseño, y no recuperas tu inversión, te salió gratis la certificación. ¿Bien? O sea, no pagas nada. Te devolvemos tu dinero. ¿Bien? Es una garantía de resultados. Porque si yo te estoy prometiendo que te voy a llevar a tener ese resultado, y tú ni siquiera lo logras, pues, te engañé. Y me toca devolverte la plata. ¿Bien? Para que tengan tranquilidad, hacemos un contrato por escrito de esa garantía. Un contrato por escrito, firmado por ambas partes. ¿Bien? ¿Listo? Y nos comprometemos a lo que te estoy diciendo. A que si tú no recuperas tu inversión, yo te devuelvo absolutamente todo tu dinero. Y para que sepas, nadie ha pedido devolución hasta ahora en más de cinco generaciones que llevamos. Luis, voy a empezar a leer sus preguntas. ¿Bien? Voy a empezar a leer sus preguntas. Ahí el equipo está poniendo el link. El equipo está poniendo el link. Lo estamos poniendo muchas veces porque ustedes van escribiendo. Miren, ¿cuándo sería la próxima? Liliana, hablamos hoy de no procrastinar. Hablamos hoy de que los millonarios toman acción ya. De que la gente comprometida actúa en el hoy. Y ya me están preguntando cuándo es la próxima. Liliana, aplica la llamada. Aplica la llamada. Si no la compras, no pasa nada. Habrás tenido una sesión con mi equipo y te vas con más claridad. ¿Bien? O sea, no te queremos vender. No tenemos afán absoluto en venderle a nadie. Nos tomamos el tiempo de rechazar personas. ¿Bien? Tenemos una tasa de rechazo de cerca del 70% de aplicaciones. Entonces, no pierdes nada. No tenemos afán. No tengo necesidad. De hecho, quedan aproximadamente 20 cupos. Quedan cerca de 20 cupos porque los cupos son limitados. Quedan 20 cupos. A esta Masterclass se registraron más de 5,000 personas. Hoy, ustedes vieron cuántos están en vivo. Solo quedan 20 cupos. Pero nosotros elegimos con quién trabajar. Entonces, no tienes nada que perder. Solo aplica. Mira las preguntas. Llénalas a conciencia. ¿Bien? Y espera que mi equipo te contacte. El link no permite entrar. Miren. Miren lo que dice Melida. El costo de la certificación es de 1,000 dólares para saber si solicito la llamada o no. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase que les puse acá? ¿Quién se acuerda de esta frase que les puse acá? La mayoría de personas toman decisiones basadas en sus circunstancias o condiciones. O sea, dígame cuánto vale para ver si agendo. No, no. Así piensan los pobres. Los millonarios primero agendan la llamada y luego miran si lo compran o no. No, pero mientras tú sigas pensando con el bolsillo, le hablo a todos, nunca vas a prosperar. Deja de pensar con el bolsillo, por Dios. Tienes una garantía de que te devuelvo todo tu dinero, escrita por contrato, si no logro que tú vendas. Tengo un método probado. Tengo casos de éxito. Yo ya lo generé. Yo creo que aquí el problema, aquí el problema no somos nosotros, claramente, ¿bien? Tienes que confiar, tienes que dejar de ser inseguro. Tienes que pensar que para poder lograr los sueños que tú quieres, hoy dijiste que ibas a renunciar a la procrastinación. Dijiste que ibas a renunciar al miedo. Dijiste que ibas a renunciar a la pereza. ¿Y no has agendado tu llamada todavía? No, no lo puedo creer. ¿Bien? No, Liliana, abre el formulario y lo vas llenando de una vez mientras me escuchas. Porque en este momento les tengo una invitada de lujo. Tengo a una egresada de la certificación que ya ha vendido cerca de 100 mil dólares con su conocimiento. Mi querida Francis Rivera, estás por aquí. A ver. Déjame, te pongo por aquí en pantalla. ¿Puedes abrir el micrófono ya, mi Francis? ¿O todavía no? Sí. Ya. Hola. Hola, hola, mi Francis. Miren, quiero presentarles a Francis Rivera, uno de nuestros mayores casos de éxito. ¿Se acuerdan la chica que estaba sosteniendo la placa de 10K en la foto? ¿Se acuerdan la chica que después me dijo, ya vendí 20 mil? Es ella. Hoy, ¿cuánto llevas, mi Francis? Esa pregunta sí es. De frente, de frente. Para que empecemos hablando con números. Si tú redondeas todo lo que has vendido de la certificación hasta hoy, aplicando lo que te hemos enseñado, más o menos, ¿cuánto has generado esa? Mira, yo terminé la certificación en enero del 2022. 2022, de allí para acá, ya pasa de los 150. Ya pasa de los 150. Más de 150 mil dólares. Uh-huh. Ok. Sí, sí. Más de 150 mil dólares. O sea que si la certificación... Porque ya me acaba de caer... Mientras esperaba, seguía facturando. Mientras estaba esperando que yo lo presentara, le siguen entrando ventas. Francis, la certificación es un programa por el que yo he invertido, y tú lo sabes, he invertido más de 100 mil dólares para aprender todo lo que he puesto ahí. Y si la certificación costara 10 mil, tú ya habrías recuperado la inversión 10X. Pero estamos de acuerdo que la certificación no cuesta 10 mil, no cuesta 8 mil, no cuesta 7 mil, no cuesta 6 mil. O sea, es un precio de regalo. Pero mira por cuánto lo has recuperado. Qué pena que ni siquiera te presenté, pero es que yo quiero que la gente se dé cuenta de que cualquier persona puede lograr los resultados si deja el bendito miedo a un lado. ¿Bien? Entonces, mi querida Francis, ahora sí, preséntate, cuéntanos, por favor. Vamos de adelante para atrás. Cuéntanos quién es Francis Rivera, a qué se dedica, por qué entraste a la certificación, qué era eso que estaban buscando resolver, y por qué nadie de los que está aquí debería quedarse sin llenar su formulario hoy. Bueno, Luis, gracias antes que nada por invitarme. Realmente me siento muy honrada siempre, cada vez que puedo compartir y tomar mi experiencia, lo que representa poder confiar definitivamente en que tienes que tomar acción. Yo soy Francis Rivera, yo soy venezolana, residenciada en México, y soy mentora de ventas, planificación y liderazgo. Y yo acompaño a mujeres que quieren desarrollar sus talentos y quieren sacarle ese jugo a sus habilidades para facturar desde su casa, sin tener que descuidar a su familia, facturar lo que tú quieras y lo que te dé la gana. He aquí un ejemplo. Soy migrante, soy mayor de 50 años, y las posibilidades para mí realmente en este país eran completamente nulas. De hecho, aquí tú vas a una bolsa de trabajo y te dicen la edad de una vez cuando tú llegas, necesitamos estar personas hasta 25, hasta 35, y no te llegan los 40 años y dices, hay personas de aquí de México, no me dejan mentir, como profesional. Entonces, tú hacías una pregunta ahorita, Luis, que la gente dice, ¿cuánto vale, cuánto vale, cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Yo diría que la pregunta es, ¿cuánto te está costando ahorita a ti no estar facturando lo que tú deseas? Sáquese cuenta, ¿cuánto realmente te está costando ahorita no tener una metodología, no tener un procedimiento, no tener un sistema que te permita a ti facturar, así cuando tú estás en una sala de espera, que te llegan, clink, 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 los numeritos. Eso sí realmente te debe estar costando a ti. Entonces, por aquí preguntan que, por aquí preguntan que qué vendes, que qué vendes tú. Yo soy mentora de ventas, yo acompaño a mujeres a desarrollar habilidades y talentos y convertirlos en negocio desde casa. Yo soy mentora de ventas exclusivamente y yo lo que vendo son mis conocimientos. Porque a mi edad, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo una carrera de más de 25 años de experiencia en venta directa y eso yo lo hice, eso yo lo descubrí, eso yo lo descubrí a través de que yo me gane ese bono de poder estar con Luis, esas dos horas importantes para que él te pueda hacer ese escáner, esa radiografía y detectar a través de todas tus habilidades dónde está realmente tu potencial. Y cuando yo le hablé a Luis, yo lo que quiero es empoderar a mujeres, porque esto, entonces empezamos a hablar y él empezó a conversar conmigo y cuando se dio cuenta de la experiencia que yo tengo en ventas, me dijo, Francia, tú no quieres una mentora de venta, no busques más para ninguna parte. Y me dio esa claridad que en 25 años yo no había tenido. Y eso fue cuando yo hice, antes de la certificación, que fue Inspira. Entonces, esa oportunidad que tú tienes de tener esa persona que te acompañe y te ayude a desempolvar esos dones y talentos y habilidades y cómo tú los puedes monetizar, eso no tiene precio. Eso no te tiene que preocupar a ti, porque eso vale todos los miles del mundo. Cuando tú logras tener esa claridad y puedes despegar a donde tú quieras estar. Eso realmente es lo que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Cuánto tendría que pagar yo para tener esa claridad? Para ir sobre seguro. Porque antes de yo llegar a Luis, les voy a confesar algo. Yo hice cursos gratis como tú no tienes idea. Y sacábamos la cuenta y tenía aproximadamente más de 45 cursos gratuitos. Y después fue que me puse seria. Porque si seguía haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y gratis, 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 gratis. ¿Qué estaba trayendo a mi vida? A mi vida no estaba trayendo absolutamente nada. Inclusive estaba trayendo personas igual que yo, gratis, que estaban dispuestas a pagar el precio por estar donde tú quieres estar ahorita. Eso realmente fue lo que me movió el piso. Y mira, miren la forma de cómo se expresa Francis. Miren la forma como habla con la seguridad, con esa certeza y con ese carácter. O sea, su mentalidad ha cambiado completamente y por eso hoy tiene los resultados que tienes. Pero mira esta pregunta. Mira esta pregunta, Francis. Tú que eres venezolana. Tú eres venezolana. Tú eres venezolana. Yo soy colombiano. A ti nadie te regaló nada. A mí menos. Pero mira lo que dice Vanessa Mosquera. Dos mil dólares. Mira lo que dice. Dos mil dólares. ¿De dónde va a sacar un colombiano casi ocho millones de pesos y después seguir invirtiendo en su negocio? Si quisieran ayudar, de verdad no tendrían ese valor tan elevado. Eso quiere decir que entonces, fíjate, a ti y a mí nos tendrían que haber regalado lo que nos cobraron. Y si nos hubieran regalado, que nadie nos regaló nada, no estaríamos aquí. Porque es que yo te digo una cosa. ¿De dónde saca un colombiano ocho millones? Entonces, Francis, la gente en Colombia tiene carros de lujo, apartamentos de todo tipo. Tú vas a las playas y la gente está viajando. Si a la gente la invitan a Colombia a hacer un viaje por ocho millones, se van. O sea que el problema no es la plata. El problema, Vanessa, es la prioridad que tú le das a las cosas. ¿Cuánto cuesta una maestría, un diplomado, un magíster en cualquier país? ¿Tres mil, cinco mil, diez mil dólares? ¿Y cómo sale la gente, Francis? Buscando trabajo, con problemas, porque están sobre calificados. Entonces, ¿cómo cuestionan un conocimiento que te va a hacer vender más? ¿De dónde saca la gente, Vanessa, la plata? Yo la saqué de un banco. ¿Tú de dónde la sacaste, Francis? Mira, antes de responder de dónde la saqué, le quiero dar un mensaje a Vanessa y al que lo quiera escuchar. ¿Acaso puede venir a tu vida el amor, la abundancia, la prosperidad o el éxito cuando creemos firmemente que eso no es posible? ¿Cómo puede llegar a ti si tú misma estás creyendo que eso no es posible para ti? Entonces, cuando yo estoy buscando la felicidad, ¿ok? Y es más, ahí está la película. Cuando yo estoy buscando la felicidad, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer? Porque si viniera en una cajita de detergente o viniera en un botecito de helado, todos estuviésemos dispuestos a la suerte. Pero aquí la suerte la buscas tú. Porque, vuelvo y repito, yo migrante en una situación, y Luis lo acaba de decir, yo con tantas certificaciones que hice y tantos estudios, yo fui a solicitar un empleo. Y cuando fui a solicitar un empleo y vieron como cuatro páginas, cinco páginas de cursos y especializaciones, y al día, señora, lo lamentamos en el alma, pero usted está sobrecalificada, no tendríamos cómo pagarle todo el conocimiento que usted tiene. Ah, pero ahí me cayó el 20. Ahí me cayó el 20, como dicen aquí en México. Si yo tengo, si hay personas que no me pueden pagar, porque una empresa que no me puede pagar por todo lo que yo sé, por todo lo que yo tengo y por mi experiencia, ay, pero es que yo soy la empresa, es que yo soy, yo soy la que tengo que dar el conocimiento, a mí es que me tienen que pagar por yo dar lo que yo sé. Y ahí fue donde yo dije, ajá, ¿y qué voy a hacer yo con tanto conocimiento? ¿Y qué voy a hacer yo con toda esta información? Y no la aplico. Y tú sabes cuántas personas hoy necesitan ese don, esa habilidad, ese talento que tú posees y que no has querido transferirlo al mundo. Y cuando yo entendí que yo tenía que ser un canal de solución y bendición, porque cuántos migrantes, cuántos migrantes están aquí en México y en todo el mundo que no tienen esa oportunidad que hemos tenido Luis y yo. Ajá, pero ¿será que Luis y yo nos sentamos así a decir, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Qué tenemos? Vamos a revisar los inventarios. Tengo este don, tengo este talento, tengo esta habilidad, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Y tú sabes cuántas personas no saben hacer lo que tú sabes hacer. ¡Uf! Y si eso lo multiplicas por la cantidad, empezando con las técnicas que te va a abrir, en la certificación, empiezas a monetizar así. Pero eso sí, Luis te va a otorgar a ti el mejor 5% de todo lo que hace. Y te voy a dar un dato. Luis se tomó una foto con Tony Robbins. Y no fue porque Luis salió ahí en ese momento, no, porque él se lo ganó. Porque él estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Y tú sabes cuánto tuvo que Luis aprender en ese momento? Cualquier cantidad de información. Yo pagaría, no preguntaría cuánto es. Yo le diría, Luis, por favor, lo que sea lo que me pides por tener un poquito de esa transfusión de conocimientos y de ganas que tú tienes para yo poder facturar. Pero ¿qué pasa? Si yo en ese momento, disculpa, no reconozco esto, van a venir oportunidades, oportunidades importantes, y la voy a dejar porque yo no estoy convencido y no tengo el merecimiento para determinar que yo soy un canal de solución y bendición para la humanidad. Mi Fran, tú lo has dicho muy claro, mira, tú lo has dicho muy claro. Yo sé que hablas con ese nivel de pasión porque, miren, ella realmente está hablando desde su corazón. Aquí no hay un libreto, no hay un guión. Ella, le dijimos, Francis, ¿podrías venir a compartir un poco de tu experiencia para la gente que no me conoce? Y Francis se pone de esa manera porque a ella le da el mismo coraje que a mí que la gente cuestione la inversión para una cosa, pero no le parezca costoso para otra cosa. Mire, Vanessa dice algo muy válido desde su desconocimiento. Ella dice, bueno, yo no digo que sea regalado, pero me parece costoso para un curso que la mayoría de clases son grabadas. Francis, ¿la mayoría de clases son grabadas en la certificación? Y pregunta número dos, ¿en tu generación les puse un coach personalizado durante los cinco meses? ¡Me lo deben! Y con la directora de la escuela, ¡uf! Y ahora tienen una sesión al mes con mi esposa. O sea, es la generación que más tiempo en vivo estamos dando y regalando por la verdad un precio irrisorio, un precio que es simbólico, pues es regalado cuando ustedes realmente empiecen a trabajar. O sea, mire, Francis ha facturado más de 150 mil dólares, ¡por Dios! O sea, ¿cuánto tiempo te hubiera tomado generar eso si no hubieras invertido conmigo? Y por acá hay una pregunta muy interesante que sí la voy a responder, ¿no? Por acá alguien estaba diciendo, Luis, ¿y cuánto dinero extra tenemos que invertir para generar ese resultado? Esa es una muy buena forma de pensar. Pero alguien dijo, no, eso nunca te lo van a responder. Le dijeron por ahí, pues yo sí lo digo porque yo soy de esos mentores que hablan de frente. Si tú vas a montar un negocio digital y no inviertes en herramientas, no inviertes en publicidad, no inviertes en otras cosas, pues no vas a lograr el resultado. Nosotros en la llamada le decimos a las personas cuánto dinero tienen que tener extra para hacer la certificación. O sea, sí lo respondo, pero les voy a dar un aproximado aquí para los que están diciendo que yo no lo digo. Tienen que tener por lo menos 500 dólares extras. Si tú tienes 500 dólares extras para invertir en publicidad y en herramientas, con eso puedes empezar, ¿bien? Entonces, aquí no hay misterios, mi Francis. Aquí no hay misterios de nada. Entonces, familia, vamos a volver a enviar el formulario mientras seguimos conversando con Francis. Vamos a volver a enviar el formulario para que soliciten la llamada, ¿bien? Ustedes soliciten la llamada. En la llamada les vamos a dar todos los datos. Entonces, la mentalidad de escasez quiere primero saber el precio para después comprometerse. Una mentalidad abundante toma la decisión y después resuelve el tema del dinero, ¿bien? O sea, yo no sé, Francis, cuántos programas allá afuera le den a las personas una garantía total de devolución firmada por contrato. O sea, es que eso no lo hacen los demás porque te venden humo. Aquí no te vendemos humo, ¿bien? Por eso hacemos que la gente como Francis tenga resultados. Pero tenemos muchos más casos de éxito, ¿me Francis? Es que yo te tengo la respuesta, Luis. Cuando tú lanzaste la certificación, yo no estuve presente en este taller. Y cuando yo vi que tú ibas a hacer la certificación, yo no hice el taller porque no pude. Y sin embargo, yo lo que hice fue que llamé a Luis. Luis, yo quiero estar en la certificación. Yo ni siquiera sabía lo que iba a haber en la certificación. Y yo fui la que llamé a Luis. Luis, no me dejes por fuera. ¿Qué tengo que hacer? Y tú hoy estás recibiendo de parte de Luis una información súper valiosa. Entonces, y no te está vendiendo, te está diciendo, aplica. Aplica. Si esto es para ti y si eso resuena contigo y si realmente quieres dar ese santo cuántico y si realmente quieres llevar a tu negocio al siguiente nivel. Porque cuando, volviendo a la pregunta, Luis, de cuando decían, ¿cuánto más tengo que hacer? Si tú hoy quisieras juntar un negocio XYZ, tú tienes que contemplar que tú vas a hacer una inversión. Puede ser de un local. Pero y el mantenimiento, y la luz, el servicio, y el personal. Entonces, cuando ya nosotros estamos decididos definitivamente a ser un emprendedor de alto nivel, no tenemos que pensar en cuánto voy a gastar, sino en cuánto voy a invertir para multiplicar mis ganancias. Eso realmente es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Que como emprendedor pensamos que es publicar o hacer reír o hacer bailecitos. No, eso va más allá y es más profundo. Y esto tú lo puedes ver en la certificación porque es un recorrido de cinco meses. Y cuando preguntabas que si es grabado o no es grabado, yo estuve durante cinco meses comprometida. Y de hecho, creo que he sido una de las alumnas que no ha vuelto a una sola clase. Los sábados de ocho a diez, yo me hice mi agenda y me comprometí conmigo. Porque si yo faltaba a poder estar de la mano, que si yo tenía una duda en grabación, no se resuelve la duda. Bueno, ahora sí porque tenemos mentores de apoyo. ¿Ok? Y nosotros no tuvimos mentores de apoyo. Entonces, tuvimos doble reto. Y lo que sí te puedo decir, que nosotros fuimos de la generación una. Y todos los que salimos de la generación una sin tener los adicionales que te viene ahorita la certificación. Hicimos eventos presenciales. Nos convertimos en speaker. Hicimos alianzas increíbles entre todo el equipo. Y así como equipo, porque aquí lo importante es que tú te vas a empezar a rodear de personas que tienen la misma visión que tú. De esas personas vitaminas, medicinas, que te van a acompañar y te van a sostener en este proceso. Así que aplica y ve si esto es para ti. Y me encantará. Y amaré ver que formas parte de estas generaciones de speaker y de personas que están comprometidas con su éxito. Necesitamos más personas como tú. Tenemos que vernos en el siguiente evento para entregarte la placa de 100 mil dólares ya. Porque te la mereces, la has trabajado. Soy consciente que de la primera generación no tuvieron tantas ayudas como esta nueva. Pero tú has sido imparable. Una mujer que toma acción, asesorable, paso a paso en todo lo que he enseñado. Y qué bueno que me llegues a superar pronto porque un mentor busca que sus alumnos lo superen. Así que te mando un gran abrazo, mi Francis. Gracias por inspirarnos. Y sigan a Francis Rivera para que vean un poco más de su trabajo. Chao, chao. Y me pueden seguir en FrancisRiveraVenta en Instagram. Chao, chao. Mira, yo no buscaba ofender a nadie, Melida. Si tú te ofendes porque yo hable de mentalidad de pobreza y mentalidad de riqueza, creo que ese es problema tuyo. Es problema de tus creencias. A mí los libros, todo libro de riqueza me dice, el pobre piensa así, el rico piensa así. Es la verdad. Yo tenía mentalidad de pobreza. Yo vengo de un estrato uno, papás trabajadores. Y si a mí no me hubieran dicho, Luis, estás pensando como pobre, ¿cuándo me iba a despertar? Pero si tú te lo tomas personal, perdóname, es tu problema, no es el mío. Si no quieres entrar a la certificación por eso, no puedo hacer nada más por ti, ¿bien? O sea, no se ofendan por ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo, eres pobre. Estoy hablando de un patrón inconsciente que traemos el 90% de los latinos. ¿Cuál es el problema en no reconocer eso? Yo te estoy enseñando a pensar diferente. Yo nunca pregunté el precio a mis mentores. Yo les dije, ¿cuándo lo puedo pagar? ¿De qué formas lo puedo pagar? ¿Qué medios de pago me das? ¿Hasta qué fecha me das? Pero yo vengo de una familia pobre, humilde, trabajadores, negros. No veníamos de familia rica ni millonaria. Yo tenía mentalidad de pobre. ¿Cómo me voy a ofender si un mentor me está enseñando a pensar diferente? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, voy a mostrarles un segundo caso de éxito. Ese no está en vivo. Francis es especial, por eso la invitamos en vivo. Pero está grabado, ¿bien? Y yo quiero que ustedes la escuchen. Es una mentora millonaria para que vean la importancia de tener un mentor. Mientras tanto, sigan agendando la llamada, ¿bien? Porque a partir de mañana. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? Para los que ya se agendaron. A partir de mañana, les van a escribir de mi equipo, ¿bien? Y les van a preguntar qué hora. O sea, si calificas para la certificación, te van a escribir. Si no te escriben, es porque no calificas. Nosotros rechazamos más del 50-60% de personas. Si no te escriben, no calificas. Si te escriben, es porque calificas. Te van a preguntar qué día y qué hora te queda mejor recibir la llamada. Y lo más importante que les pido es no nos hagan perder el tiempo. Si no vas a contestar la llamada, si te vas a arrepentir de la llamada, si no estás dispuesto a tener la llamada, pues mejor no aplique de todo corazón. No apliques, ¿sí? Porque nos haces perder el tiempo. Pierdes el tiempo tú, lo perdemos nosotros. Entonces, si aplicaste la llamada y calificas, atiéndela. Atiéndela con amor. Atiéndela con apertura. No estés pensando, me van a vender, me van a vender. No nos interesa vender. De hecho, te vamos a preguntar, oye, ¿qué problemas tienes? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué negocio haces? ¿En qué estás? Te queremos conocer primero. Y si calificas más, ya te damos los datos de la certificación. Si no, no te vamos a contar más. ¿Bien? Entonces, tengan la total tranquilidad de solicitar la llamada. ¿Bien? Eso sí les digo, no lo piensen mucho porque va a pasar. Recuerden la gráfica. Un año, dos años, cinco años. Diez años. Y si no haces nada diferente hoy, vas a seguir igual. Yo, a estas alturas, cinco años después de haber renunciado a mi trabajo, sería un empleado más esperando una pensión que no va a llegar aburrido con mi trabajo o emprendiendo en cualquier otra cosa que no me diera bienestar. Que no me diera placer, paz, satisfacción personal. Si no tienes nada que perder y sabes que llegó tu momento, solicita la llamada. Puede que este programa sea lo que tanto le estabas pidiendo a Dios. Puede que tú estabas pidiendo una respuesta al universo. Y te llevó este negrito a confrontar tus creencias hoy. Porque mucha gente pensaba que yo ya les iba a decir cómo hacerse ricos de la noche a la mañana. Eso es mentira. Nadie te lo puede prometer ni te lo puede enseñar. Yo te voy a mostrar un método serio y probado para que empieces de cinco mil a diez mil. Luego, como Francis, ya se dieron cuenta. Sobrepasan los cien mil. Y vas a llegar al millón si no te rindes en el camino. Yo te voy a mostrar mi paso a paso. Y si no cumplo en cinco meses con la primera meta, tienes tu dinero de vuelta. Pero yo quiero gente comprometida, gente como Francis. Yo necesito veinte Francis. Me quedan veinte cupos y yo quiero veinte Francis. Personas sin excusas, personas asesorables, personas con un llamado de verdad a servir. Y gente que quiera ganar. Gente que quiera ganar en la vida. Bien. Si me llegan veinte Francis, yo soy el hombre más feliz del mundo. Porque tú serás mi siguiente caso de éxito. Y entonces, en enero, estaremos contando tu historia aquí. O en enero, estarás otra vez escribiendo tus metas, sabiendo que no las vas a cumplir. Tienes una de dos opciones. ¿Sí? Entonces, déjenme les presento rápidamente a Lida Arias. Bien. Lida Arias, un gran caso de éxito. Que de hecho, me da mucho orgullo presentarla. Porque ella fue mi primera mentora. Y ahora yo tuve la posibilidad de ayudarla a ella. Bien. Hola, mi nombre es Lida Arias. Soy mentora de ventas, dinero y negocios conscientes. Y hoy quiero dar un testimonio muy especial a Luis Inestrosa y a Gina, quien es su esposa. Y antes de contarles en qué Luis y Gina me ayudaron, quiero decirles que este es un testimonio muy especial. Porque hace más de cuatro años tengo una relación con Luis en la que empecé a ser su mentora. Y hoy definitivamente se cumple una de mis filosofías y es que somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Y el testimonio que quiero dar para Luis es que tuve la oportunidad este año de ser su alumna. Y la verdad, estábamos montando mi equipo y yo un lanzamiento, el más grande que queríamos hacer en siete años de la historia de Escuela de Negocios Conscientes. Y en algún momento del proceso me vi confundida, ¿sí? Y Luis y Gina me aportaron toda su sabiduría porque ya habían vivido el proceso de un lanzamiento de cuatro días. Me ayudaron en la estructura, me ayudaron a resolver varias preguntas, me ayudaron también en todo el paso a paso de las herramientas persuasivas que se deben tener para sostener, para presentar este tipo de lanzamientos. Y siempre estuvo allí, hacíamos checklists de todos los detalles que se deben vivir para que no se pasara ninguno. Y la verdad, fue muy mágico. Fue muy mágico porque Luis y Gina son personas muy sensibles, amorosas, respetuosas, que ponen acción. Y fue hermoso esta vez recibir la sabiduría de ellos. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor es que finalmente se cumplió la intención. Tuvimos el lanzamiento más maravilloso de Escuela de Negocios Conscientes, en donde tuvimos la oportunidad de facturar más de 300 mil dólares en un solo lanzamiento, pero más allá del dinero, sí, pudimos impactar a más de 200 personas con nuestro programa. Así que gracias Luis, gracias Gina por su ayuda, por su amor, por su contención durante este proceso en el que definitivamente soy una antes y soy ahora otra persona. Yo creo que esa es la mayor bendición en quien nos convertimos después de dar estos saltos de fe. Así que si tú estás en estos momentos queriendo montar un lanzamiento digital y queriendo tener ese acompañamiento uno a uno de forma grupal con Luis Inestrosa, no dudes en ningún segundo de apoyarte en él y en Gina para que los puedan guiar y ellos les presten sus ojos porque de verdad, wow, con ese acompañamiento pude validar el enorme corazón y el enorme profesionalismo que ellos tienen en su negocio de mentoring. Gracias Luis y gracias Gina por tanto apoyo y por tanto amor durante este proceso. Los abrazo. Mira, Lida Arias es una mujer que hoy ya vende varios millones de dólares, ¿sí? Es una mujer que aprecio mucho, nos apreciamos y nos respetamos mutuamente, pero hay que tener la humildad para reconocer cuando uno necesita ayuda. Hay gente que nunca va a cambiar su vida porque cree que así está bien y no tienen la humildad de reconocer, hey, yo necesito un mentor, yo necesito alguien que me acompañe. Si sigo solo, si sigo sola, no lo voy a lograr o me voy a demorar mucho tiempo. Y hacer que Lida vendiera 300 mil dólares en un lanzamiento digital es un gran logro para nosotros, ¿bien? Y si yo puedo hacer que Lida venda 300 mil dólares, yo creo que te puedo hacer vender 10 mil sin problema si tú tienes, aunque sea, la disposición y si eres lo suficientemente humilde para creer en mí y en mi equipo de trabajo para que te acompañemos durante cinco meses. Cinco meses pueden cambiar tu vida. Mientras tú te lo piensas, mientras tú sigues pensándolo, hay personas que van a tomar acción y que los vas a ver, los vas a ver así como Francis, graduarse en enero, compartir sus casos de éxito y tú los sigues pensando, ¿bien? Entonces, me encantaría poder responder algunas preguntas, responder algunas preguntas, el que tenga preguntas puntualmente de la certificación, que no sea el precio, por favor. Me encantará que levante la mano para que abra su micrófono y conversemos, ¿bien? O sea, conversemos, ustedes y yo, un ratico más. Yo no tengo afán, me encantará escucharlos y poder ver qué dudas tienes del programa. Mi querida Laura Paulino, bienvenida. Te escuchamos. Hola, Luis. He estado poniendo en el chat... Ah, puedo prender mi video para que me veas. Hola. Que si tienes un aval con una universidad, creo, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, yo quiero obtener 30 créditos después de mi maestría y nada más tengo 12 ahora. O no sé si haciendo estos cursos también puedo utilizar créditos o si no. ¿Y para qué te sirven los créditos? Perdón mi ignorancia. ¿Para qué quieres los créditos? Este, si tienes 30 créditos más de la maestría, te dan un aumento como maestra en Nueva York. Y a ti, ven acá, te voy a hacer una pregunta bien profunda. Ok. ¿Tú quieres tener 30 créditos y un aumento como maestra o un negocio millonario de mentoring con tu conocimiento? Cuéntame tú, ¿para qué vas a entrar? ¿Para qué vas a entrar a la certificación? ¿Para 30 créditos y un título o para que yo te ayude a vender? Porque algo tienes que tener para vender, ¿sí o no? ¿Por qué estás aquí? Sí, sí. Lo que estoy haciendo ahora, como obviamente mi sueldo de maestra no me da para vivir en Nueva York. Estoy haciendo tutorías, pero only one to one so far. So, por eso estoy tratando de ver si la puedo hacer probable. ¿A quién ayudas puntualmente? ¿De qué son las tutorías? Yo doy clases de matemática y de ciencia a niños de high school y lo ayudó para prepararse para el SAT, que es el examen de admisión a algunas universidades. ¡Guau! Mira, clases de matemática, por Dios, y ciencias. Eso es algo que se ha perdido, o sea, te lo digo, es algo que se ha perdido ya en muchas personas y en muchos jóvenes hoy gracias a la tecnología. Diseñar un programa de matemáticas grabado y de ciencias para alumnos de todo el mundo que hablen español o inglés porque veo que manejan los dos idiomas. Si creamos una oferta de matemáticas, te voy a hacer una cuenta rápida. Un curso de matemáticas para jóvenes de unos cuatro o cinco módulos se puede vender en unos 200 dólares. 200 dólares y si tú cada mes al menos vendieras 30 cursos de estos, estamos hablando de 6 mil dólares extras para ti, que en un año te representan 72 mil dólares extras. Yo no sé si eso suma un poquito más de lo que te darían con los 30 puntos, pero creo que te ayudaría para empezar. O sea, eso es lo que yo te quiero mostrar. Y me encanta la gente que tenga conocimientos como tú en estas áreas de ciencias que, ¿sabes algo? No todo el mundo es bueno para enseñar matemáticas. Nosotros en Colombia tenemos un profesor que se llama Julio Profe y en YouTube es extremadamente famoso. ¿Por qué? Porque explica matemáticas de forma simple. Entonces, yo te invitaría para responder tu pregunta. No tenemos un aval universitario, no puedo garantizar que te den créditos por eso, pero yo sí te puedo garantizar que empecemos a vender un promedio de 100 mil dólares al año y no sé si eso te daría hasta para dedicarte 100% a esto. Esa es la idea. ¿Y ya solicitaste la llamada? ¿Sí? Ok. Hablemos en la llamada, hablemos en la llamada. Ya te di una idea de lo que yo haría contigo. Yo te ayudaría a que te conviertas en la mejor maestra de matemáticas y ciencias y que podamos vender, bueno, no solo en Nueva York, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Y te vas a dar cuenta que si quieres soltar tu trabajo, es más fácil de lo que piensas, pero si empezamos ahora, ¿va? Muy bien. Miren qué lindo caso, qué lindo caso. Háganme preguntas así, así como Laura, ¿bien? Yo les voy a mostrar con claridad cuál puede ser el mejor camino para ti, ¿bien? Dicen por acá, estoy en cero y apliqué. Ahora no sé si ellos me escogerán. Bueno, hay dos condiciones muy importantes para que nosotros te podamos seleccionar. Y no necesariamente es el dinero la principal. La más importante es qué tan comprometido, qué tan dispuesto o dispuesta estás tú a hacer la certificación, a convertirte en un caso de éxito más. Porque el dinero, el dinero, aunque estés en cero, el dinero aparece. Yo tengo mucha gente que ha tomado la certificación y que ha pedido un préstamo y que está empezando desde cero. Pero tienen las ganas y la disposición. Esa es la materia prima para mí. Que tú tengas las ganas. No importa que estés en cero, ¿bien? Porque yo te enseño todo. Ah, mira. Actívanos tu audio y si quieres tu camarita también, por favor. Hola, María. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, te cuento así como de manera muy rápida para no extenderme mucho. Bueno, digamos que yo soy psicóloga. Tengo una especialización y una maestría en clínica. Ok. Pero ya quiero como... Llevo 14 años trabajando por prestación de servicio, que es una medialidad de contrato acá en Colombia. Ajá. Pero este año llegué a un punto de que ya sentí como que me estanqué. O sea, me estanqué haciendo lo mismo, todos los años repitiendo lo mismo. Y empecé a encontrar esta parte con internet y cómo trabajar digitalmente, pero totalmente perdida. O sea, totalmente perdida, desubicada. Como, ¿cómo lo hago? De hecho, en mi búsqueda, alguien que empecé a seguir fue Margarita Paso, que fue una de las que tú colocaste el ejemplo, ella. Y yo no sé, por esas cosas de la vida apareciste tú también. Lo que dices tú, Dios pone el camino a la gente correcta, ¿no? Ajá. Y yo decía, ok, acá tengo otra persona que me puede ayudar. De hecho, compré el bootcamp que vas a tener acá dentro casi de ocho días, acá en Bogotá. Vas a estar en Bogotá en el bootcamp. Miren, para los que no saben, voy a estar en Bogotá el 12 y 13 de agosto. Los que estén en Colombia o quieran viajar a Colombia, yo no hago muchos entrenamientos presenciales. Entonces, digamos, ahora no hago tantos como los que hacía antes de pandemia. Pero en Bogotá voy a estar por primera y última vez este año en una semana y media, el 12 y 13 de agosto. Es un entrenamiento de oratoria el más completo de Latinoamérica. En dos días te enseño cómo hablar en público, cómo venderte mejor. Y los que estén interesados, escríbanme por interno al número que está en el grupo de WhatsApp como administrador. Porque miren, tú vas a estar ahí, María, entonces. Sí, yo de hecho vivo acá en Bogotá. Y o sea, no lo, de hecho, ni lo pensé. Ni lo pensé. Y yo algo que he aprendido durante todo este año. Es que definitivamente primero tengo que llenar mi mente. Para que mi mente llene mi bolsillo, ¿no? Eso lo aprendí. De hecho, Margarita pasa y yo digo así. Y de hecho, este año he tratado, me he capacitado mucho y me ha tocado invertir mucho en cursos, en prepararme. Así como uno se preparó para la universidad, independientemente de que sea pública o privada, tienes que invertir, ¿cierto? Y cada proceso de formación tiene que invertir. Y eso es lo que finalmente da resultados. Y más si uno quiere, independiente. Entonces, mira que en este camino me he sentido como psicóloga. Ok, yo me gustaría ser speaker, mentora porque me gusta. Y creo que tengo como esa habilidad, pero no sé cómo hacerlo. Yo te pregunto algo, listo. En el bootcamp yo te voy a enseñar cómo ser speaker, cómo hablar en público. La certificación es para que tu negocio crezca como psicóloga. ¿Qué te gustaría enseñar si quisieras dar un curso, ser mentora, de qué temas has pensado más o menos? Mira, hoy por hoy hay muchos temas sobre ansiedad y depresión. Y me ha estado inquietando en promoción y prevención de la salud mental para evitar obviamente todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión y estrés. Entonces, he estado en ese tema que me llama Lala, trabajar en promoción y prevención de la salud mental. Mira, si de algo sufre la humanidad hoy, es de eso que tú acabas de decir. Hay tres nichos, hay tres nichos que siempre van a tener mercado y crecimiento. Salud, dinero y relaciones. Entonces, aquí hay gente que me está preguntando, yo estoy en el nicho de la salud, ¿me puedes ayudar? Todo el que esté en salud lo he ayudado y lo puedo ayudar. Todo el que esté en dinero y esté en relaciones. Y aunque no estés en esos tres nichos, hemos ayudado, vienen raíces y etcétera. Si lanzamos un programa para ayudar a las personas a controlar o a gestionar sus emociones de manera correcta, a liberarse del estrés, les enseñamos técnicas, les damos un acompañamiento grupal, tomamos un grupo para irles ayudando en todo este tema. Y también te enseño, yo también te enseño cómo vender tus mentorías, pero a alto valor. O sea, que tú tengas tres, cuatro clientes, pero que te generen unos 10 millones de pesos al mes, unos, o sea, más de 2 mil dólares. Entonces, yo te enseño cómo generar mentorías de alto valor y cómo vender ese programa grupal, que ya me lo estoy imaginando porque ya he ayudado a otros psicólogos. Entonces, te puedo ayudar, Mari, te puedo ayudar. Es un tema muy importante que tenemos la obligación de compartir con otros. Aplica la llamada y aunque vayas al bootcamp, la certificación es algo totalmente aparte que te va a complementar. Porque si empezamos a crear un curso, mira, vamos a ponerle de unos 150 dólares, que estamos hablando en Colombia, como de unos 630 mil pesos. No para cualquiera, sino para altos ejecutivos, para profesionales, para gente que tiene un buen perfil, pero vive estresada, que tú y yo sabemos que hay muchos de esos. 630 mil pesos no va a ser nada para alguien que tenga ese perfil. Si tú tienes al menos 35 personas mensuales en un curso así, que yo digo que pueden ser más, pero 35 personas, estamos hablando de 22 millones de pesos o un equivalente a 5 mil dólares aproximadamente. Entonces, yo creo que mi especialidad es saber crear ofertas, ver algo en los demás que ellos no ven por su propia cuenta y ayudarte a vender eso de aquí a diciembre. Entonces, aplica, mi querida Mari. Mira, sí, mira que un nicho que, bueno, yo trabajo en el sector salud, ¿no? Y todo lo que se ve uno dentro de los profesionales de la salud, empezando por médicos especialistas, con fellow, con todo lo que tú quieras, ¿sí? Los niveles de estrés y dentro de los estudios, digamos que una de las, por lo menos en el sector salud, una de las tasas de suicidio más altas las tienen las personas del sector salud, ¿sí? Por la frustración de no saber cómo manejar y enfrentar una enfermedad, sabiendo que ellos pueden, hacen parte del grupo. Entonces, trabajar, eso me ha, o sea, he tenido, yo ya no, necesito trabajar en promoción y prevención de la salud mental. Vamos a sacarlo, tengo varios casos de éxitos psicólogas, búscate una en mi perfil, que se llama Nangeli Gutiérrez, es mexicana, en Colombia hay varias también, en México, de hecho que por aquí está una psicóloga mexicana que hemos ayudado, que se llama Karina, no sé si Karina todavía está por acá. Ella, por ejemplo, hizo mi curso de oratoria y hoy le va muy bien. Entonces, aplica la llamada para, ah, por aquí creo que está Karina, por aquí está Karina. Entonces, aplica la llamada porque el tema de los psicólogos y todo el tema de la mentalidad, del estrés, de las emociones, es un tema que siempre se va a necesitar. Y ya en la llamada, pues, explicamos cómo lo podríamos hacer. Sí, ya de hecho la apliqué también, o sea, sin pensar. Yo dije, de algún lado, de algún lado sale. Dale, excelente, súper, súper. Y nos vemos en Bogotá, un abrazo. Claro que sí, nos vemos en Bogotá, ya tendremos el gusto de conocernos personalmente. Claro que sí, claro que sí. Miren, muy mala técnica diciéndole a los clientes potenciales que tienen mentalidad de pobreza. Eso no es una técnica, eso es una verdad, Oscar. O sea, ¿qué puedo hacer? Es que mentalidad de pobreza no es ser pobre. Ahora, Dios no le dije a ella que tuviera mentalidad de pobreza, que la pregunta no era la correcta para alguien de mentalidad ganadora. Pero si se van a ofender, lo siento. Yo no estoy aquí para agradarle a nadie. Miren, voy a hacer otra aclaración que es una mala práctica cuando uno es un profesional. Meterse a masterclass y a webinars de otros para autopromocionarse. Adriana Cristi, que está aquí, no solo fue una de las que ahorita estaba metiendo mala energía en el chat, sino que le responde a Carla, que me está haciendo una pregunta, y le dice, Carla, yo puedo ayudarte con ese tema de los embudos. Eso sí es antiético, eso sí me parece falta de profesionalismo de parte de Adriana. Pero hablar de cómo piensan los ricos y los pobres, pues si eso lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Tony Robbins, no se ofendan por cosas que no tienen que ofender, pero la falta de ética profesional sí creo que es de ponerle cuidado. ¿Bien? Yo quiero ser speaker motivacional y de resiliencia. Adelante, mi querida Ruth. Bueno, aplica que ahí te vamos a ayudar. Ariolpo Garcés, tiene la manito levantada. Venga, mi querido Ariolpo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Gracias a Dios. La pregunta mía es muy sencilla, profesor. Yo estudio en la universidad. ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho, te escucho. Yo estudio en la universidad, voy en séptimo semestre de licenciatura en educación física, recreación y deporte. Ok. Yo, lo que yo quiero, o sea, me gusta mucho el gimnasio. Y yo quiero ser un emprendedor en motivación hacia la gente que no ha comenzado, que no ha comenzado a hacer ejercicio. Y quiero ser un entrenador personal y me he proyectado a eso porque estoy estudiando lo que me gusta, deportes. Sí. Pero no sé si aplico también para el tema que usted, para su conocimiento que tiene. Pero entonces ven acá, ¿a quién vas a motivar tú? ¿A quién le vas a enseñar específicamente? No, pues a la gente que no ha comenzado. Quiero hacer grupos de personas que no han comenzado, que no se han animado a comenzar en el ejercicio, en el mundo del fitness o, bueno, cualquier clase de ejercicio, lo importante es que comiencen. Pero, por supuesto, mi querido Ariolfo, si lo mencioné ahorita, los tres nichos que más venden son salud, y ahí estás tú, salud, bienestar, fitness, todo este tema, el tema de los negocios, el tema de la autoestima, de la psicología que comentaba ahorita la compañera. Entonces, si tú, por ejemplo, lo que pasa es que tenemos que enfocar un nicho. O sea, si tú, por ejemplo, me dices, yo quiero ayudar y motivar a personas mayores de 40 años que han perdido flexibilidad, que se sienten viejos, oxidados, y yo quiero ayudarle a ese grupo de mayores de 40, 50, 60, bueno, digamos de 40 hasta 60 y pico. Quiero ayudar a gente adulta. No digo que los de 40 sean viejos, ¿bien? No se vayan a ofender que están muy sensibles hoy. Pero de 40, 45 a 50, ayudarlos a retomar su vida, su salud y su vitalidad. Ese es un súper nicho, Ariolfo. Me gustaría en ese A, sí, profesor, me gustaría en ese A. Yo tengo ya más de 40. Es un nicho muy bueno. Es un nicho muy bueno. Y yo me imagino, no te estoy viendo, pero que tú eres coherente con tu físico, que tú te ves joven. Entonces, vamos a ayudar a esa gente. Vamos a ayudar a esa gente. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es pensar en un programa, tal vez no de muy alto valor, pero sí podemos hablar de unos 90 dólares, como unos 300 a 400 mil pesos. Y como es un nicho tan pequeño, ahí podemos llegar a mucha más gente. Y yo creo que tú puedes tener sin problema 50 alumnos mensuales en ese programa. Entonces, yo pensaría que apliques y ya en la llamada te ayudamos a determinar el plan. ¿Te parece? Listo, profesor. Muy amable. Muchas gracias. Muy agradecido con usted. Vale, listo. Qué gusto. Miren, esa es la gente que a mí me gusta. O sea, yo no creo que yo soy amargado ni nada de eso, pero la gente con buena vibra, la gente que quiere, la gente que aporta, es gente que yo amo ayudar. ¿Sí? Es gente que yo amo ayudar. ¿Bien? Adriana, mira, tú le contestaste a Javier hace un rato. No creo que ni él ni su equipo te digan eso. ¿Sí o no? No creo que ni él. O sea, estás pensando que hay algo que queremos ocultar. O sea, la gente que siembra cizaña no es mi cliente ideal. Entonces, no te aceptan la certificación. No apliques. Voy con Miguel Castro. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que te he estado escuchando y fenomenalmente me encanta tu pasión. Yo hago lo mismo, pero llevo ocho años. Yo tengo dos fundaciones de superación personal en donde esos dos años he traído varios conferencistas, oradores de diferentes lugares. Soy el fundador yo de esas dos organizaciones. Más aparte, yo me pospulo con ellos cuando subo más que nada un púlpito o hablar una oratoria de diferentes temas. Pero yo quiero tener un impacto todavía más grande. Yo quiero llevar mis dos niveles que tengo o mis dos niños que yo les llamo a un nivel más grande. Digamos, estar en las ligas mayores, digamos, con Daniel Ibet, Carlos Cuauhtémoc Sánchez y otros grandes oradores más. Pero quiero yo ir avanzando en el mismo camino, tanto como mis dos bebés, como yo como orador, como conferencista. Ándale. Pero ha habido estancamientos que se me han un poquito promulgado. Yo solito he salido paso a paso a través de mis ventores. Para mí yo los llamo los Jutters porque veo programaciones de YouTube. Ahí es donde me enfoco, donde repito 10, 20 veces las programaciones, pero veo cómo caminan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo ven su público, qué identifican, qué es lo que dan, el tema, el mensaje, qué personalidades. Y uno se llama, mi primera organización se llama El Vuelo de Tu Éxito. La segunda se llama Cadetes Hacia el Vuelo también. Y cada una la tengo separada en diferentes niveles. Una, el que es de Cadetes Hacia el Vuelo, la tengo identificada para ayudar a la gente. Lo que se le llaman estaciones de policía, la IPD y otras cosas que son por acá, por California. Y la que tengo del Vuelo de Tu Éxito la tengo identificada a lo que se llama superación personal. Ayuda a la gente a la autoestima, a lo que se puede decir las mentorías y todo eso. Pero yo no me manejo en ese ramo, sino traigo a personas a que ellos vengan a exponer sus temas determinadamente para enseñarle a la gente. Pero lo que yo quiero llevar es un poco más a un nivel más grande todo esto. Y te soy honesto, llevo ocho años haciéndolos inventor, sin una guía. Hasta apenas este año me propuse terminar mis metas económicas, financieras, salir de aquí a diciembre. Y estoy posponiendo mis eventos porque hago dos eventos al año. Dos eventos al año grandes, más de 100, 150 personas. Pero ahorita lo pospuse por lo mismo, que he estado buscando en las redes sociales diferentes entrenadores. Y hace poco te miré a ti y fue donde apliqué y dije, quiero mirar allí. Dale, dale, mi querido Miguel. Mira, tienes un proyecto bien padre. La verdad es que está bien interesante. Me conecto mucho con eso. Yo tengo dos vertientes como los puedo ayudar a todos. Si tú te quieres volver un conferencista, ser speaker, hablar en público, yo tengo mi programa que se llama Speakers que Inspiran, que es un método de tres meses para lanzarte a las conferencias. Entiendo que tú ya estás en este medio, pero si te quieres pulir en oratoria, ese es un camino. Y si tú quieres crear un negocio, una plataforma online para vender y poder escalar a nivel de negocios y de ventas, la certificación es lo que estás buscando entonces. Y pues en la certificación, yo profundizo mucho más que en el curso de oratoria. Así que yo te diría, mi querido Miguel, que apliques y ya platiquemos con confianza ahí para ver cuál de los dos puede ser la mejor opción para ti. ¿Te parece? Te soy honesto, Luis. Yo ya apliqué y no nomás es eso, sino también tengo un negocio propio de gabinetes, que es el que me da para darle el mantenimiento a mis otras dos corporaciones que tengo. Y ese es el nivel que lo quiero llevar más grande también, el proyecto de mi negocio, que es el que quiero darle más poder del que ya tiene. Por eso me estoy metiendo en la certificación y en lo otro también igual. Va. ¿Y en qué parte de México estás? Ah, no. ¿Estás en Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos, yo. Ok. Va, va. Listo. Pues ahí en la llamada hablamos y miramos cómo llevar ese proyecto al siguiente nivel y pues espero verte dentro de la certificación. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias y un gran saludo y un gran abrazo y muy buenas palabras que salen de tu sabiduría que tú tienes. Wow, me cautivo un poco porque la presencia de las personas a veces es la motivación que tiene uno como speaker y la comunicación y la vibración es lo que te lleva a un nivel más grande en la vida. Y eso no hay pago, para decirte. Gracias, mi querido Miguel. Un abrazo. Venga. Igualmente. Aquí como mentor, cuando yo confronto a las personas directamente, te estoy enseñando cómo se hace. Porque yo siento, yo siento que no le ha faltado el respeto a nadie y si lo he hecho, pues pido disculpas. Pero un mentor no te dice lo que tú quieres escuchar. Un mentor te dice lo que tú tienes que escuchar y yo no quiero que me veas como tu amigo. Porque uno al amigo nunca le hace caso. O sea, tu amiga te lleva diciendo cuánto tiempo que dejas al tóxico, a la tóxica, pero ahí sigues, ¿no? Entonces, a los amigos no le hacemos caso, pero a un mentor sí. Entonces, yo me tengo que mostrar como tu mentor y por eso a veces digo eso, pero los que me conocen en mis cursos saben que yo soy el mentor más amigable, más cercano, más cariñoso. Pero tengo que enseñarles también cómo se trata con carácter cuando se tiene que hacer, ¿listo? Venga, María Yalmeri. Buenas noches. Mi nombre es María Yalmeri, soy venezolana. Me encuentro en Tampas. Estoy acá porque, bueno, no es buena, agradable noticia. Hace un año perdí a mi hijo. Oh, María. Entonces, eso me hizo como que desde la aceptación un propósito de muchas personas que pasaron por lo mismo. Bueno, soy abogado y 32 años de servicio en Venezuela y hoy en día entiendo que pérdida de mi país, pérdida de mi trabajo. Entonces, esas cosas, hoy en día ya cuando por la enfermedad de mi hijo pierdo a mi hijo, yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Claro. Y comencé a comunicarme con personas que habían pasado lo mismo, entonces, dándole consuelo, dándole apoyo. Entonces, viéndose, todo duele. La pérdida duele, pero hay un momento de la aceptación. Claro. Y ahí nació como un propósito de crear como Salando en Acción, algo bien empírico. Tuve clases de mentoría de ocho semanas, oyendo más o menos cómo es. Mi hijo era experto en tecnología, yo no conozco de tecnología. Entonces, me ha sido como un grupo de WhatsApp que he creado, ya hay más de 80 mujeres, escribiendo, mandando, hago audio. Todo ha sido de esa manera empírica. Ok. ¿Qué digo? Porque ese nicho, como le llamas, de que siempre he estado ayudando en hablar, en ayudar. Fui directora por muchos años de violencia de género y eso me hizo. Y fui directora o funcionario de alto rango en la policía. Entonces, te hace siempre estar ayudando, dando la mano, dando por vocación. Me gusta ayudar. Claro. Entonces, justamente estoy en esa de que Salando en Acción fue el nombre que le di, porque yo decía, bueno, tengo que sanar. ¿Cómo sano? Entonces, tengo que hacerlo en acción, ayudando a otras personas. Muy lindo. Entonces, estoy en esto. Pero no tengo mayor herramienta, no sé hacer el podcast, no sé. He grabado varios videos, sí, lo he pasado por Instagram. De hecho, celebré el año de partida de mi hijo con los familiares, de una manera, de un almuerzo. Como era el de Alegre. Y lo grabé y lo puse por Instagram. Entonces, quiero como crecer en esto. Darle despegue a ese proyecto. Pues mira, la verdad que te felicito. Y pues, creo que lo lamentamos los que estamos escuchando aquí, pero también vemos a una mujer muy valiente. Pues, ¿sabes qué? Tiene que estar muy orgulloso de esa mamá valiente, resiliente. Y mira, siempre la vida nos pone obstáculos, Mari. Los retos, cualquier situación, pérdida que la vida te pone, no solo te pone a prueba, sino que detrás de eso siempre vendrá una gran bendición, una gran enseñanza y una mejor versión de ti. Esto ahora ocurre y pasa para que tú puedas salir con esa valentía y ayudar a otras mujeres o a otras personas que están pasando una pérdida. O sea, estás haciendo lo correcto, estás recibiendo esto como una bendición que lo superaste y lo sanaste en acción para ahora ir a ayudar a otros. O sea, aquí, ahí tenemos una historia hermosísima para contar y compartir, pero también un mensaje muy poderoso para llegar a muchas personas. Ya he ayudado a personas en temas de duelo, tanatólogos, he ayudado a psicólogos y he ayudado a personas en temas de duelos, pero por divorcios y cosas así. Sí, creo que definitivamente lo que tú tienes es algo muy grande que podemos aprovechar en la certificación. Si ya solicitaste la entrevista o si no. Ya apliqué, ya apliqué. Ok, pues ahí te vas a dar cuenta que tienes todo, tienes un mensaje, una historia y sobre todo un dolor que salir a resolver allá afuera. Porque el dolor de madre, no me imagino por Dios, pero imagínate perder a un padre, un hermano, también a un hijo. Entonces vamos a trabajar por eso, Mari, y pues te felicito, ¿no? Gracias. Por tomar esa valentía de querer compartir eso. En la llamada nos vemos y espero estar contigo ayudándote en la certificación. Gracias, Luis, gracias. Muy bien. Bueno, miren, qué lindo. Estos son los casos realmente. Estos son los casos que a mí me encanta poder tener en la certificación. Porque de lo contrario, ¿qué hubiera hecho otra mamá al perder un hijo? Pues cae en depresión, cae en drogas o en alcoholismo o simplemente se deprime o simplemente se queda ahí estancada en el dolor. Que tampoco lo estoy juzgando, pero es un camino que mucha gente podría tomar. ¿Pero qué ha hecho ella? Se paró en su grandeza, dijo me sano y ahora ayudó a otros a sanar. Esa es la mentalidad de una persona que realmente vino al mundo con un propósito muy grande, ¿bien? Venga, voy con Hernán Viveros, mi querido Hernán. Aguántemelo un poquito más, voy a ir con unas tres, cuatro preguntas. Yo los quiero escuchar, yo los quiero escuchar. Al menos unos tres, cuatro más y nos despedimos. ¿Listo? Venga, mi querido Hernán. Creo que ahí puedes reactivar el audio. Hola, buenas noches. Hola, hola, ahí te escuchamos. Sí, sí, sí me están escuchando. Sí, sí te escucho, claro que sí. Oiga hermano, comenzamos antes de las siete y ya son más de las nueve hermano, van a ser las diez. Usted es un campeón, hermano, lo felicito. Gracias. Les quiero, o sea, estaba escuchando muy atentamente hermano, muy chévere. Soy un fanático de la superación, me encuentran inclusive, no sé nada de tecnologías, escasamente tengo un Facebook y lo puse así, fanático de la superación. Estoy organizando una empresa que se llama Fanáticos de la superación. Hace diez años nunca serví para trabajarle a otro, no pude, no pude cumplir horarios, nunca pude. Comencé con negocitos pequeños, vendiendo empanadas, yo mismo la hacía, etcétera, etcétera. Hoy en día tengo un negocio también en un emprendimiento y hace diez años comencé a leer libros por medio de una necesidad y me fui enamorando de la superación, o sea, la transformación del ser humano. Hoy en día estoy totalmente convencido que el ser humano puede mejorar, pero, o sea, tengo mucho conocimiento, ayudo, pero hay algo que no ha salido de mi mente. Por ejemplo, como el, como, por ejemplo, como le explico, en una ocasión me invitó una psicóloga y dijo, oiga, usted tiene mucho conocimiento, lo voy a invitar para que me le hable a un cliente. Entonces el cliente me dice, me comienza a contar sus problemas, que sus hijas, que no tenían que, que esa es la once de la mañana, no han almorzado, que me van a contar los beneficiosos. Y me dice, y me dice, entonces me dice, y yo digo, oiga, ¿quieres que haga por ti? Entonces él me contesta, yo quiero que usted me motive. Y yo digo, mira, pero si esa cantidad de problemas que tiene no te motivan, entonces no te motiva nadie. Yo creo que hago por ti entonces. Y claro, de una me sacaron, de una me fui para afuera, porque yo no aprendí a acompañar a la persona, porque yo veo que hay una solución, en tu mente hay una solución. Entonces estoy creando ahorita fanáticos de la superación, precisamente por eso. O sea que lo que tú quieres, mi querido Hernán, para traducir un poquito tu historia, es aprender a compartir ese mensaje de fanáticos de la superación, y por supuesto, me imagino yo, convertirlo en un vehículo que no solo inspire a mucha gente, sino que también te ayude a ti a crecer económicamente, en redes sociales y todo eso. ¿Sí? ¿Voy bien por ahí? Sí. Bueno, pues mira, ¿qué vamos a hacer en la certificación? Yo te voy a ayudar a darle forma y estructura a ese mensaje. Vamos a ver si fanáticos de la superación, por aquí anda Polo moviendo la cámara, ya mi perro vino a decirme, hey Luis, ya córtale, hermano. Entonces, 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 hay que darle forma a fanáticos de la superación para que suene algo no tan de fanáticos, sino más bien como una comunidad de personas que piensan diferente, ¿bien? Entonces, si logramos que fanáticos de la superación se convierta en una comunidad de crecimiento, de superación y de personas que toman acción, ya podemos montar sobre ese mensaje un modelo de negocios a nivel de membresías, a nivel de cursos, de charlas, de conferencias. Hay muchas cosas que podemos hacer ahí, Hernán. Entonces, lo que yo te diría es solicita la llamada, aplica la llamada y hablemos para ver cómo te puedo ayudar porque tienes algo muy bonito que compartir, pero hay que darle forma, hay que darle más estructura, ¿va? Muchas gracias, muy amable. Vale, listo. Venga, voy con un par más. Por aquí tengo a mi querida Carmen Rangel. Carmencita, venga. Actígame el micrófono. Hola. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Pues, mi saludo. Yo estoy, yo vivo acá en Orlando, Florida. Sí. Yo soy realto desde hace 17 años. Ok. Pues, realmente, en el tiempo que estoy trabajando como realista, pues, siempre he trabajado como referido, con referidos, ¿sí? Pero el referido se termina. Entonces, ahora estamos con las redes sociales. Claro. Tengo las personas que están trabajando sobre eso, pero tengo muchas personas también como realto nuevos que siempre quieren tener conocimiento. Bueno, pues, a mí me gustaría como que ayudar a todas esas personas pues, enseñarlas o hacerle mentoría pues, de una manera que uno también gane dinero. Claro. Y también darle mucha motivación porque hay muchísimos realtos acá ahora y hay mucha gente que, ¿sabes? Que si uno gana una comisión, si uno vende, si uno vende una casa puede ganar la comisión dos, tres, cuatro, seis meses. Entonces, hay muchas personas que están sin trabajo esperando esas comisiones y entonces están como muy desmotivados y se buscan trabajos part-time y entonces en el part-time hace demasiado poquito y en el real estate, pues, si no le hace full-time, pues, no hay trabajo. Entonces, no sé, me gustaría saber, yo empecé, hice un coche en ese poco con alguien, pero me retiré. Hubo una situación en mi casa, mi hijo se me enfermó, tuve que, o sea, hasta ahorita lo estanqué hace como dos meses. Pero sí me gustaría, pues, como tengo que estar como en casa, pues, desde mi casa, tratar de hacer dinero ayudando a otros. Sí, 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 por supuesto. ¿Me entiendes? Bueno, pues, mira, mi querida Carmen, tienes varias cosas interesantes a tu favor. Primero, esa cantidad de años de experiencia, por favor, o sea, no son en vano. Conoces muy bien la industria y cómo se mueve realmente esa profesión. Número dos, tiene las ganas, o sea, lo quieres hacer. Mucha gente encontraría la razón por la cual no pueden. Tú estás buscando el cómo sí lo puedes hacer, que para mí es lo más importante. Y número tres, tienes el nicho. Ese nicho de los realtors, yo lo conozco en la certificación he tenido realtors, de hecho, si tú entras a mi perfil de Instagram, ahí tengo yo el caso de una asesora inmobiliaria en la Florida que se llama Diana Pinilla. Y Diana hoy es una realtor que vive 100% de su profesión, triplicó el número de rentas y de ventas, y también le está enseñando a otros realtors algunas cosas. Pues ella no lleva la experiencia que tienes tú, pero ya la ven como un modelo para aprender de ella. Entonces, sé cómo se hace eso. Tienes un buen perfil para la certificación. Yo te diría que apliques, Carmen. Aplica para que ahí te podamos mostrar qué veo yo. Que tú tengas una marca personal, ayudarte a tener una marca personal, ayudarte a ganar más visibilidad, que tú empieces a compartir todo eso que ya sabes, que empaquetemos un curso para realtors, y simplemente ponerte las estrategias de marketing para que eso lo vendas mes tras mes. O sea, yo el método lo aplico igual al nicho que sea, pero el tuyo es un nicho que está en crecimiento y pues que se necesita esa sabiduría tuya. Así que aplica que con total confianza te vamos a ayudar. Ok, usted me dice cómo se llama, Diana, ¿qué? Diana Pinilla, Diana Pinilla. Ella es Rialtor en la Florida. Hemos ayudado a Rialtors ya, y bueno, tú quieres hacer algo diferente y me gusta, porque tú quieres salir a enseñar a otros Rialtors y eso no lo está haciendo todo el mundo. Entonces, siento que hay una oportunidad interesante para ti acá, ¿va? Listo. No, yo ya apliqué. Ah, ok, súper, mi Carmen. Vale. Entonces, ahí nos vemos. Venga, dije que un par de personas más. Yo veo a Janet, Janet Sirineo. Janet. Los que, vamos a hacer una cosa. Como ya nos tenemos que despedir, ¿bien? Ya se me acabó el agua. También soy una persona con necesidades. Apiádense de su mentor. Déjenme las preguntas en el chat. Bien, preguntas rapiditas, muy puntuales, en el chat. Bien, Ramón. Pregunta en el chat y yo te ayudo para que la puedas hacer. Voy con Janet. Janet, cuéntame si puedes ahí activar el audio. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí súper activada. Ya de verdad que tu curso se ve muy interesante. Soy una persona que me encanta estar aprendiendo. Y, por supuesto, que me gustaría recibir un apoyo, dado que he tomado muchos cursos. Ajá. Y siento que se han sido demasiado, demasiado, así como mucho teórico. Y creo que lo que a mí me hace falta es más la práctica que lo teórico. Demasiada información y poca práctica. Entonces, yo estoy en el rubro de la belleza. Soy asesora de imagen como estilista de 20 años de experiencia. Y he dado cursos en colorimetría y cosas así de corte de cabello. Yo, actualmente, resido aquí en Miami. Anteriormente estaba en Venezuela y luego me fui a Perú, dado que soy peruana. Y ahora mismo tengo aquí apenas dos años. Y de verdad que estoy empezando. Para poder trabajar en este rubro tienes que tener una licencia. No puedes trabajar así por así. Y, por ende, siento que necesito mejor, o sea, tener más práctica que teoría. Pues eso es lo que me hace falta. Claro, 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 claro. Mira, hemos ayudado, por lo menos, mal contadas, unas cinco asesoras de imagen. En todo el proceso que yo llevo, pues, con este programa. Tengo unas dos o tres que ya están en Estados Unidos. Dos son colombianas. Otra no recuerdo de dónde es. Pero he ayudado a diferentes asesoras de imagen. ¿Qué puedes hacer tú para poder crecer? Con toda esa experiencia y conocimiento que tienes, vamos a crear una mentoría virtual para mujeres que necesiten todo el tema de belleza. Y los cursos virtuales no necesitan licencia. Nadie te tiene que otorgar licencia para que tú puedas vender lo que se llama la educación online. No necesitas a alguien que te apruebe. Tan solo con que sea un programa buen, que tú tengas una buena marca personal y encontremos el grupo de mujeres que estén dispuestas a pagarte, eso es todo lo que necesitamos. Y un programa como el que tú tienes, yo ya sé más o menos en cuánto lo podríamos vender, vamos a hacer entre 400 a 500 dólares y lo mismo, vamos a hacer webinars, eventos, lanzamientos, marketing, todo. Entonces, sin problema, aplícame, querida Janet, para que te ayudemos, porque ya sé cómo trabajar con asesoras de belleza. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. De verdad, yo ya apliqué. Vale, súper. Me encanta. Muy bien, me encanta. Hay un buen grupo, este grupo de la certificación va a estar bien interesante, ¿ven? Si ustedes se dan cuenta, yo podría seguir hablando. Así soy cuando algo me apasiona. Y si así soy aquí, no se imaginan lo que es la certificación. Pero bueno, no puedo seguir hablando más, tengo que descansar. Voy a leer simplemente a Paulina que dice, Soy coach e instructora de Mindfulness. Quiero ayudar a mujeres a reencontrarse y valorarse, a vivir el presente y a poner límites. He estado procrastinando mucho. Paulina, aplica. Tienes el perfil para la certificación. Por acá dice Saúl. Luis, en mi caso soy ingeniero civil. Trabajé 13 años en una empresa distribuidora de gas natural. Y lo que visiono es compartir el conocimiento adquirido para asesorías en riesgo sobre el gas natural en la industria que lo consume. Y en los malls o centros comerciales para que tengan el conocimiento en caso de presentarse a algún evento. Aplica, Saúl. Aplica. Yo soy ingeniero. Entiendo la industria. Y uno de los pilares de la certificación son las empresas. Yo les enseño cómo venderse en empresas. Esa es mi experiencia también. He trabajado con grandes empresas. ¿Bien? A ver, a ver, a ver. Siempre he querido ver un escenario motivando y enseñando. Apliquen. O sea, finalmente familia, perdón a los que no alcanzo a contestarles hoy. Pero finalmente lo que les diría es apliquen. Apliquen que todas sus dudas serán resueltas por mí y por mi equipo en esas llamadas que vamos a tener. Ahí van a darse cuenta lo que podemos hacer en la certificación. Y si es para ti, pues te vamos a invitar a que hagas parte. A que mires el precio, las formas de pago y cómo lo puedes tomar. Y si no es para ti, pues ni siquiera te vamos a contactar o a llamar. O te vamos a dejar saber que no aplicas por correo o por cualquier medio. ¿Vale? Entonces no pierden nada con aplicar. Llenen el formulario. Y pues bueno, yo espero ser tu mentor porque estoy más convencido que nunca que este es el mejor momento para entrar en los negocios digitales, en la formación online, en compartir tu conocimiento y sobre todo que no te quedes con ese sueño atravesado. Miren, cuando uno tiene una pasión, un deseo, y no lo saca al mundo por miedo, por procrastinación, por excusas, llega un punto en que eso te empieza a, te carcome, te estresa, te frustra y tienes esa sensación de estancamiento que es horrible. Entonces, saca ese mensaje al mundo. Atrévete hoy. Acuérdate que dijiste que ibas a renunciar a tu versión vieja y que ibas a comprometerte a hacer una versión nueva. Pues ese compromiso empieza hoy. ¿Bien? Y empieza por agendar tu llamada. Yo te mando un gran abrazo. Gracias por permitirme ser tu mentor en este espacio. Y pues bueno, dicen, si es cierto, había regalos para los que nos quedamos. Ah, o sea, solo se quedaron por el regalo. ¿Bien? Jesús, me estás armando el descontrol aquí en el chat, ¿no? Ya te vi. Jesús Alzate ya está dentro de la certificación, pero mírenlo. Aquí está, paciente, aprendiendo. Dice Lady Luis, varias veces he estado en tus conferencias. Voy a ser muy puntual. Voy a ser muy puntual. Voy a ser muy puntual. Uy, es que hay muchos mensajes, perdón. Ya se me perdió, Lady, tu mensaje. A ver. Espérame, Lady, a ver si te encuentro aquí. O vuélvemelo a enviar porque ya se me perdió. Ah, ok. Quiero ayudar a mujeres que necesiten salir de su zona de confort y estoy en cursos de marketing. ¿Aplica? Aplica, aplica, Lady, aplica. ¿Bien? Quiero ser conferencista, soy enfermero pediatra y llevo ya tiempo en clases de actuación como hablar en público. Da igual la profesión que tengas. Es tu pasión y tus ganas de compartir eso. Ya yo les enseño en cómo se hace eso, ¿va? Muy bien. Familia, pues un abrazo. Un abrazo. Feliz noche y nos vemos en la certificación. Agenden la llamada. No dejen en visto a mi equipo. Respóndanle y comprometanse con estar en la llamada. ¿Bien? Estén presentes en la llamada y tengan la mejor disposición que esta puede ser, sin duda, tu mejor inversión y un antes y un después en tu vida de aquí en adelante. Espero que así sea y te mando un abrazo. Feliz noche. Hasta la próxima. Gracias.